Gracias mi Wukong Ok, ahí va wey ¡Socota madre con la campana esa wey! Le bajo tantito mi amor ¡La verga! ¡La dominilla! Vea, ¿qué pedo con tiches titanes esos dos? La nube voladora, mi bro La nube voladora, mi bro Gracias al Grand Strings por los ya 30 años juntos ¡Ah, perro! ¿30 años llevamos juntos? ¿Quién eres, wey? ¿Estábamos en la primaria? Palam, gracias por 88 meses ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jimmy! ¡Suscríbete al canal! 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 ala vea la changuiza papi le cayó güey hola perro la changuiza del ataque se escucha igual la misma mamada de borde pásese de verga está idéntica es una difensión igual cómo se corre el golpe lento es muy lento qué es con esta madre y con cuál te cubres o sea el juego es más de evasión perfecta que otra cosa vamos a ver son hermanos güey aquí hay pedo eh y 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 se le gustaban las putas al wukong y 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 la música la música está muy padre pero se mamó el el ruco a lo mejor uno de ustedes si encuentra todas las reliquias se puede convertir y hacer despertar el alma Da Sécate la verga gente del chile chino se escucha yo siento que se escucha igual hermano y le lo entiendo menos dal chile No sea para nada Wey carnal No mames Este melocotón quería llenarme el buche Vámonos A ver, espérate Melocotón llenar buches Diario Globo espadachín Ok, configuración Accesibilidad Subtítulos sí Moda interfaz No hay nada del tamaño de los subtítulos Este Bye Que lo quiero escuchar en chino Que va a llevar a sus pichis animes Que ahí andan en japonés y no les entienden Ni verga Vienen a jugar, no a leer, cabrón Subtítulos Y del tamaño, pues no, no se puede Ven como que sí La prioridad es el El esquive perfecto Ok No importa Se ve Se ve No sé No lo ven así como que mucha nitidez Ajá Más el vidre y verga Hay que reiniciar Podría ser el DLS O sea, porque sí se ve muy bien en pantalla Hermano Pero esta madre en stream No Esto que es mi amor Con cual se agarra Siento que es Goku de chiquito Si se pixeleó No, claro que sea pixelear No hay manera de que esta madre No se vea Se vea así ¿Dónde está, güey? Mención global Nitidez, güey Lo meto en nitidez Bueno, se puede mejorar La calidad de la imagen A ver, déjenme bajarle aquí, güey Tantito, güey Ok Quiero ver si este pedo Puede ayudar, güey Un poco Sí, ven Le baja Le baja un poco la La cantidad de follaje Que tiene el pinche juego Que hice ataque pesado cargado Mantén pulso de aire para cargar con la concentración Cosí, mi amor Y cuánto tiempo cargo la concentración La verga, güey Pobre vato, güey Pedazo diminuto de oro Oye, ¿qué le va a hacer a mi gráfica? Pues la mera verdad es que sí, papi, eh Dúdalo, güey Dúdalo, pero sí Por lo que veo Las gráficas van a tener Unas fornicaciones monstruosas, güey Esa es la verga Duras de a madre Y el pez que acá es O sea, no hay No hay mundo abierto O sea, vaya No hay No hay pa' dónde te guíen Dale pa' allá Dale pa' allá Dale pa' allá Como el libro que quemaba gráficas No está a todo lo que da, eh Eso sí se los digo Hay juegos que sí lo ponen a todo lo que da Este, no, güey O sea, mamá, ¿qué es? Arráncate el pelo Madre, si tiene la virola del mono Pa' que veas Miren, tiene su manita Para rascarse los huevos a la espalda Esas manitas también Verga Y entonces, el templo fue re-built ¿Qué es lo que es lo que es el templo Re-build a la templo Si el buen de los hombres Ha sido burnt Tampalado Gracias por ofrecer incienso. Supongo que esta es la para echar el descanso, ¿no? No tengo más, ¿verdad? Esa mamá lo único que hace es gastarte tu... A ver, ¿y esto? Ah, y ese es para curarte, gran pendejo, güey. Ok. Ah, perro, ¿eh? ¿Eh? Vámonos a la verga, güey. La repetitiva, papi, ¿eh? La repetitiva, papi. De nada, ya les enseñé cómo hacerlo, gente. La sucia, la puerca, güey. Mira la puerca. Ok, ese pinche ataque, hermano, lo tienen que nerfear. Está muy pendejo. Y lo que recibes es voluntad. Son como que tus almitas ahora. Qué la chingada, güey. Queriendo hacer combos. Muy bien. Chispa. Es la moneda del juego. En teoría, aquí no es como que debas de tener una... O sea, no subes de nivel. Pero sí compras cositas, güey. ¡Vate, papi! ¡Ah! ¡Qué perro se ve eso! ¡Qué perro se ve ese, güey! ¡Qué perro me tantito, mi amor, tú! ¿Chispas? Ese güey no es malo. ¿Eh? ¿Objetos principales? Ah, mira, no te puedes tirar. ¿No les pasa a ustedes que cuando un personaje va descalzo... O ya sea en una película o algo así... ¿No se imaginan que ustedes también están pisando sobre piedritas o algo así? ¿O nomás soy yo, güey? No, a veces... No, no les saben a las piedritas, gente. Muy bien. Yo por eso preguntaba, güey. No me vayan a tachar de puto, loco. Me imagino chupándole las patas. Eso también. Eso también puede ser, güey. Loto de Jade. En teoría hay que explorarle, ¿verdad? Por eso andamos acá. Pero este güey definitivamente tiene cara de jefe. ¿Y me hizo daño el güey? Espere, mi amor, que me cansé. ¿Con cuál me curé? Está mal. Verga, güey. Yo también les puedo hacer los diálogos chinos, gente. No se preocupen. Ok. Siento que le falta... No sé, güey. Hay algo que no me convence gráficamente. Tendría que poner todo galletón. Pero siento que hay algo, güey. Que no me está llenando, güey. Debe ser algo de configuración. Un poco el banner de los dos. Papi, ¿tú crees que voy a morir, güey? Tú tranquilo, güey. No sé, hay algo, güey. Igual ponerlo todo como estaba. Porque el menú sí se ve muy bien. A ver, vamos a... Pues que estaba... Estaba viendo que la gente estaba llorando por esto, güey. DLSC... Este... A ver, güey. ¡Eso, madre! La conferencia actual Excel o recomendado. Y puede ocasionar problemas de rendimiento. ¡Gracias! 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 ¡Qué chille! No, pero no está chillando esta mamada. Se ve más rara No se ve así que digas Wow A ver si el trazado de rayos Es completo Pues el agua se ve chida Con el trazado de rayos Mira el trazado de rayos la ayudó La ayudó a que se compusiera un poco La mera verdad Con razón crítica Con razón algo chido O con razón Nos tenemos que besar por la tensión sexual Que se acaba de crear con tu comentario La misma mamada Véate Ya regresé ahí Quiero creer que entonces aquí Te avientas la mimida ¿No? Objet Obsequio ¡Oh! Échamelos a la verga El pay to win gente Vengas el pay to win Tienes que reiniciar la PC Sí mi amor Pero es que el DLS No se puede quitar completamente Quita nomás la madre de los fotogramas Pero fuera de eso O sea en que lo quieres dejar FCR O sea da lo mismo O sea da lo mismo mamada Ok Grande 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 aprendiéndole a Obisof Grande aprendiéndole a Obisof Cuando se susta el inman El alma Se libera del cuerpo de inmediato Y regresa al último altar Ok esto es X Hombre Aprendiéndole Grande El chango Mira así O sea no es mucho Pero Pero pues si te da algo Si te da algo El pay to win No agarrares obtenida Esto que es Aumenta ligeramente La decisión Nah Güey Nah Ah güey Mira papi Ya lo pagué Nadie me lo regaló Y este Cada sorbo Restara 33% Uy no Nah La pay to win Nada inicial Ok Es para darte un boost inicial Mira si Me costó Me costó Güey Me costó Y aparte chino Güey Ya se me hubiera hecho raro Si no tuviera nada Que cobrarte Güey O quedarte Güey Ay mi amor Quiero ver para que sirve esto Que pasa si me acerco Ah ok Entonces si te atacan Le regresas con esa madre Tiene algo que no me está gustando Que es como que tienes que tener el El báculo listo Güey Está medio raro este pedo Es parry No 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 Es proyectiles Ese tipo de cosas Ah la rolita Güey Cua su madre Güey Camina Se ve chido Cuando camina hacia atrás Güey Viendo Viendo al güey Tiene Tiene lo suyito Güey Vete mi amor No me tengas miedo No le puedo hacer así Como Como el niño El ruco Qué pedo Chate No Jó Tiene lo que Siempre Ya lo tatuó el Ruko Inmovilización Un simple gesto de la mano Puede anclar al enemigo en el sitio Sí gente se basaron en mí En ese personaje Captura de De todo cuerpo Y traje Y todo el pedo acá Sí, sí, sí La sorpresa La verga güey Gracias a mi armadura Pay to win Puede sortear ese gran desafío Abrir progreso personal para despertar talentos Sube de nivel para ganar chispas Y consúmelos para despertar más habilidades y conjuros Las chispas no se pierden después de reducitar Conjuros Habilidades Voces de bastón Fundación Fundación Uy, no, ya van a empezar No, 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 Japón No lo subas No No, Mr. Blucón Mr. Wukón 9740 Ya dijo que no Que te esperes a la vil Que van a hacer güey Tienes que empezar desde cero güey No ¿Qué es estas mamás? Vigor Tomé las artes de esprintar y esquivar La vez que conservas vigor para mantenerte ágil en combate Artes marciales Cada nivel de talento aumenta significativamente la distancia del ataque ligero inicial Sí, mi amor Cada nivel de talento aumenta moderadamente la salud más de vigor máximo Avanzar mientras se realiza el giro del bastón Ah, esto es para... Nada más por andar de fashion, güey Esto es nada más por andar fashion A ver Voces de bastón ¿Esto de qué sirve? Aumenta el giro de la salud que se recupera tras consumir un punto de concentración Permite experimentar mientras se carga el ataque Realiza un ataque pesado durante un combo de ataque ligero tras consumir ese punto de concentración Estas no se pueden Misticismo, mi bro Daño infligido a enemigos inmovilizados Ah, esa no está mal, güey Lo de enemigo inmovilizado con un ataque ligero Extiende ligeramente la duración de la siguiente inmovilización que se le inflinja O sea, la vas acumulando Mira, este está buenero Este está chido ¿Ok? Para hacerles más daño así como que de entrada Y luego acá Supongo que estos están bien, güey Porque pues es el vigor Y es la vida, güey Y ya, güey Con eso empezamos de momento ¡No, capo! ¡No! ¡Ya! ¡Gigi! ¡Ya la cagaste! ¡No! Mister, con 097 estaría decepcionado de ti Güey, es que no te veo en las campañas Siempre la cagas ¿Dónde nos iremos, güey? ¡Para la verga! ¡Ándale! Final malo ¡No! No vas a poder conseguir las 47 finales que tiene el juego Por lo que acabas de hacer Te tenías que subir primero esto Vamos a tener que regresar, güey Pero no sé qué hay abajo, güey Lo que sí es que el sistema de combate No es un Souls Esta madre, güey Definitivamente no es un Souls Por lo menos de momento no se lo siento así, güey No tiene esa dificultad como tal O sea, si requiere a lo mejor cierto Uso de habilidades Pero, pues, no tantas, güey No es una mamada, güey ¿Y este, verga? Ah, ese güey explota y te hace da... Oh, ok Ajá, es más parecido al Ghost, yo creo, güey Con una chela se aclara, la neta Andale, si es que no hiciste la caca en el monte, capó Ya, valió verga todo También el movimiento de cámara Si quieren se lo bajo Porque si está muy rápido Y eso hace, pues, que se pixele Diez mil veces más en el stream, güey Ah, déjase lo bajo Configuración Cámara Sensibilidad horizontal Yo creo que con eso Ratón Ratón, dice Si el jefe de Inicia no te mató Es un Souls Pues no tenías ni vida Pero ahorita vemos A lo mejor y... Va muy gradual Precisamente para que la raza no ande llorando De... Ay, no Me mataron Ay, verde ¿Qué está pasando? No, la dificultad es una única, Magicore Por eso es como que debería estar difícil Pero ya sabía que este estudio Aparte de gordofóbicos Son dificulfóbicos La chispa Aquí no hay nada secretita Hasta me aclaró el oído El sonidito de la campanita Bueno, del día pasado Así como te están dando un masajito, papi Ahí te ponen esa madre Para que entres a casi un... En un trance sexual mental En lo que te empiezan a... A besar todo Digo, a besar todo A masajear todo Perdón, me equivoqué De masaje No, disculpa Comprar Ah, chingay Aquí quien verga vende Así nomás de la nada Ah, estamos vendiendo cosas Pues si gustas No sé pa' qué te sirven Ni nada ¿Qué es esto? Pedazo diminuto de oro Ah, pues es de que puedo vender Ok, espérame Comprar ¿Qué es esto? Medicamiento Ahuyenta mal Medicina aliviadora Es pa' curarte, ¿no? Espíritu petrio Material general de armas O sea, esta madre La vas a necesitar comprar, güey Material general de armaduras Esto para mejorar armaduras Para que se les quejen Los de prensa No, yo creo Yo creo que está bien Que hagan Que hagan esta Pequeña diferenciación Entre Entre juegos No es necesario Que todo sea un sol Si que todo esté difícil Espera... Espera, ¿no crees que puedes Paradear en? ¿No crees que solo puedes No es tan sencillo No es tan fácil No! Que me transforme A la cicada del guay Me transforme A la cicada del guay So que puedas Seguir a los azales Y coraje Y escoger Esta montaña Necesito que verga que verga que verga que verga con este wey no seas mamor porque con el grande el delta participando en el juego a la verga baja un putazo este wey ok perdeme a la riata wey pega bien duro este wey y con todo y aunque estés lejos wey a su puta madre ok tiene un chingo de rango gente estoy en problemas duros no 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 que pedo con el pinche kamehameha ese wey ok es mucho daño mi amor ahora este gras wey ni cuatro meses y todo pero no a ver no entendí wey me convirtió en pinche mosca pa pasar a todos los weyes y que metían la verga y volaba ja ja que padre y donde me convierto otra vez en mosca aquí no esto es nomas así wey ya no se puede a ver vengan puels los dos a la verga mira la transiña wey ya que estás medio leveleado esta madre ha de jalar chido wey hay por acá aquí hay mi amor mira wey un contador no no creo que sea necesario ya lo pongo si quieren pero no creo que sea necesario ahorita si veo que la dificultad sube mucho pues ahí si wey oh que la riata me dio otra chispa y ahí está el cabezón haciéndote haciéndote miedo miedo al contador no tengo miedo al contador que miedo verga será opcional ese verga de allá o que uy cabrón no sé hay como que muchos caminos para llegar a donde mismo no no es lo que entiendo agárralo mi amor Diego gracias con 82 mesitos que la verga recolectalo papi gracias que amable eres uy ese wey tiene cara me te pita bueno mi amor tengo que echar una caguamita papi ok esta madre no funciona como parry entonces es nada más como para pues si desviar proyectiles más que nada una bañadita mi amor esta estatua no es nada parcero gracias nos entiendes mesitos te estamos diciendo estamos estamos investiguing wey estoy investiguing this shit bueno eso wey es una broma ese wey no a ver vamos a probar con este verga wey ah la verga eh me parece que si iba a haber más perro anécdota nueva ok 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 ahí está el cabezón está algo confuso esta madre por dónde irse bueno progreso personal y en poses del bastón un ataque un ataque firme wey sostenerse con el bastón y subir a él al mantener el ataque presionado con lo que evita los ataques en el suelo que loco me correré en alto el pedo el pedo son los combates según según lo que leí lo que estaban lo que estaban quejándose era que a la hora de los combates había pedo merga aquí hay otro wey ok entonces contra quien nos vamos primero me quiero curar bueno directamente con este carechima nekibago lo que decías proyectar ataque en área del cabezón ah soplas popi parecía ataques en el suelo y el pinche ataque de repente se va para llevar a la chispa supongo que es el resetear todo tal vez elimina el instante estado quemado y aumenta ya está envenenado aumenta la reducción de daño muy bien estamos y estamos directito con el con el Delta, papi. Y otra chispa, mi amor. Ahora sí, mi amor. Véngase. RT. Espérate. Ah, ok. Ok, entiendo. Voy a agarrar y tup. Ok, perfecto. Ok. Ah. Igual por ejemplo Se va recuperando el poder El otro Entonces pues igual Puedes nomas estar corriendo a lo pendejo Y espérate a que se recupere Dale verga Ah chiquitito No, no, ya eres bonita Ay güey Ay que se me acabó la estamina güey No es justo Ok, ya sabemos que pedo con estas pinches columnas Entonces Venga mi amor Pégale al pito, pégale al pito papi A verga con esa mamada La verga con el alcance de ese ataque Le llega lejos mi amor Como a ti Que ya tengo más columnitas Ahora si llamamos el pedo No es cierto Me confié güey Elige hacerse los gratis Nueve mesitos Me confié mi amor Me confié gente Me confié güey No me voy a haber matado Ese verga güey Toma el profe Deja tú creo que ese güey Es este secundario Ahorita nos le echamos No quería usar las otras curaciones No La verga güey F*** S*** 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 ¿Vas a saltarme, mi amor, o no? No, 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 no. No se preocupe, mi amor, ahí voy, ¿eh? ¿Qué pasas de verga, hijo? Es por la cabeza, chupas, hermosa. Ahí estoy, ya no estoy, aquí estoy. Ah, quería saltar, güey. Ah, la verga, cabezazo, güey. Papi, ¿y luego? ¿Qué verga, qué hizo? ¿De qué sirve esa mamada? Acuérdate, güey. No, 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 no. O sea, esa madre nomás te baja, te reduce el daño, güey. O sea, se lo había usado desde el inicio. No se puede absorber espíritus sin ayudas. Sangre de toro férreo. Ah, madre. Esa cosa tiene cara y que explota. Tuve fe, papi, pues yo no sé por qué ustedes, ¿no? Es análisis, análisis primero, hombre. Pero gracias, no esperaba más. Madre, no esperaba menos. La comunidad nunca debe de confiar en el streamer. Y entonces este pedo no lo puedo agarrar. ¿O qué? Estoy quemando. No quiero que, mi amor. Había un camino por abajo del puente. Hay otro camino donde hay otro verga ahí esperando. Ahí es donde voy, nada más que, pues, no tenemos vida, mi amor, ¿eh? Entonces tengo que regresar aquí para irnos a chingar a otro güey, que es como que otro vocecito. ¿Qué eso dicen del juego? Bueno, o sea, algo que está padre es que hay voces, 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 pues, bueno. Padre para algunos, para otros no tanto. ¿Cuándo vas a Gamer G. Cristo? Este, ¿todos los días? ¿Todos los días, papi? Ya van a estar trabajando en intendencia. ¿Todo el día? ¿Todo el día? No, voy, sí, voy todos los días. Tengo diferentes actividades. Por ejemplo, el día viernes es un... El día viernes es un showmatch y aparte es un... El meet and greet, creo. O algo así. Pero mera, que está el puente. Y después el... El sábado, también a las 5, es un meet and greet. Y el domingo es otro meet and greet. O sea, como para ver la gente que va el viernes, que va el sábado, que va el domingo. O sea, como para ver la gente que va el viernes, que va el sábado, que va el domingo. Ahí voy a estar al 100. ¿Por qué no te pones tu arma y me juntas en la misericordia? ¿Qué te digo? Ok. Para este güey sí necesito las otras pendejadas. ¡Oh! No, no, no. No, no, no. Las botas chingaderas que vi en la tienda sí eran para el fuego. No, no. ¿Qué en la verga? No. 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 Pero nada que ver con lo que me bajaba Con lo que me baja ahora Verga, güey No, 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 no Una caguamita, papi Una caguamita Para aquello del susto Ok Mareas rojas J.H. Sibrianga Los 50 medecitos Tanto puede pasar y ataque de fuego No, no, no Te transformas en el verga Mira, güey Y ya empiezas a caer Y ya no sé En teoría Deberías de poder lanzar esa mamada, ¿no? Con algo Y ya revierte la transformación Y solo lo puede usar una vez en el juego ¿Le sonó la alerta sísmica hoy? ¿Verdad? No Se supone que sí, ¿no? Mira, acá no hay tesorita Pues es que yo leí que el que estaban con esa mamá De que, ah, güey, va a haber Alerta sísmica en todos lados Cuidado, no se espanten Yo dije, ah, pues los bonitos Han de haber estado todas estresadas De que le sonaba la alarma Ok, ahora sí Tenemos que ir de regreso A donde están los otros vergas Está chido, eh Me gusta que tenga Que el HUD tiene lo mínimo Nada de que te la atasquen De mamadas Ahí vienes, mi amor Ah, ese verga Me está disparando Que las sueñas de las 49 Medecitos Según yo solo fue No, sí, a huevo Que solo fue en la CDMX Pero pues aquí hay mucha gente En la Ciudad de México, hombre Los demás estados No les importamos, güey Camínalo, pinche Wukong Bueno, y el arma de ese Olvídalo No hay arma de ese Espérate Pero aquí hay algo, güey Ah, aumenta ligeramente La posibilidad de golpe crítico Esto es lo que me dio ese verga Ese talism Es un talism Ándale, usa Úsalo mañana, güey Eso fue lo que me dio El del Tita Se ve que tiene más gráficas Del Halo Fíjate que aquí Sí tengo que Darle un punto A los del Halo Se hace que el Halo Se ve mejor que este juego Como que aquí quisieron Darle mucha textura Pero poca Calidad de la textura El traje se ve bien verga, güey O sea, el mono El mono, el mono, el mono En sí se ve bien perro Pero todo lo demás Como lo que lo quisieron Sobre exagerar Y se les olvidó Otro pedo Si esta es la historia De un güey que le dio La violola del mono Ya tiene que combatir Apaga, palmetos Es como el de Japón Que no necesitas Una vespecica Para ser alerta Pero no les funcionó La prueba Deja tú Como el de Estados Unidos Eso está El de Estados Unidos Está bien verga Lo de la alerta Amber Sea lo que sea A ver, pues vamos a estrenar So pota madre O sea Para los que sepan En En Estados Unidos Si tú estás No sé, güey En un centro comercial O vas manejando Lo que sea Bueno Vamos a poner Vas manejando Hay una madre Que se llama Alert Amber Esa madre Te puede sacar un pedo Porque te suena En tu celular Te suena En el En el carro Te suena En todos lados Y se escucha así Una pinche alerta Bien loca Como si No sé Fuera un pinche ataque nuclear Y en esa alerta Amber Te avisan Que sabes Que hay una persona Desaparecida Es para 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 niños Pues se puede decir Hay personas Que realmente se extravían Pero pues Rápido agarran Agarran también De niños extraviados Entonces está con madre Porque la reporta Si sale en toda la ciudad De volada Entonces Pues Yo siento que ayuda Es una manera Muy eficiente De avisar De que pues Una persona Se extravió No 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 Ya Ya voy Advertido Por Don Bergu Oye Pero no hay una No hay una madre Para descansar Ahí está ¿Qué hay acá? ¡Ay, ñe, ñe! ¿Para qué servirá esto Que hay en todos lados? ¿Va a ser muy utilizado? Porque pues no Bueno ¿Cómo sabes dónde Verga está? No, no sé No sé Pero es lo padre Papi Ya están Están muy pinches Acostumbrados A que les digan Güey, tienes que ir A la derecha Ve y sigue tu brújula Ve acá O sea A tela, mi amor Mira, puedes fabricar Este es lo que te Lo que decían Estos caras de nepe Este Que el progreso De esta madre Se basa más en Fabricación Que en otra cosa Así es como Va subiendo De nivel Entonces Por ejemplo Este que es material Lo vamos comprando Pero pues no Mi armadura Pues tenemos La Pay to Wii ¿No? Y la armadura Pay to Wii No es tan Tan baja Entonces yo creo Que me la puedo borrar ¿Qué es esto, güey? Ah, este es Del hombre Acá a nivel También tomé El daño El siguiente Tomada Ok, pose Pilar Verga El ataque Pesado De la pose Pilar Permite ¿Qué es esto, güey? Tesorito Caza Regraps Necesite Mesitos No te preocupes Mi amor Échamelo Ah, este jefe Estaba en el tráiler A la verga, güey Hace Bájale la verga ¿Qué es esto? ¡Ay, cabrón! El vato se está lamiendo mientras pelea conmigo, ¿no, mi amor? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! Ah, sí me vino mordiendo un huevo ahí, ¿eh? Sí le vino quitando el prepucio al fin chichango este, güey ¡Venga! Máscara de lobo gris cabeza ¿Una quién? ¡Gracias, Omar! ¡Gracias, cuarenta mesitos! Si no, es muy cercano el huevo mordido Y el manejo de cámara de este juego ahí, legendario, ¿eh? En un sol si hasta te pierdes de volada Pero acá creo que estuvo muy bueno el manejo de cámara que se aventó el jueguillo Ok, dice que tenemos que buscar una mamada Pero no es si aquí Ah, supongo que aquí no Está mamada, loco Generalmente se te pierden ese tipo de jefes que... Se van para todos lados, güey Y este no No hay paredes invisibles Exacto Ese güey me dio una máscara, ¿no? Ah, huevo Mira Son, son pro chid, eh Son pro chid Ah, es esa madre Píldora Píldora de loto de jade celestial Una píldora milagrosa Elaborada por el dios de la longevidad Del extremo meridional de la tierra Que aumenta enormemente Tu salud máxima Véngase Gropuar, no te acabes Bueno Único problema de estos juegos que son así, hermano Que no tienes para dónde irte, verga Es que es... Los exploradores aquí sufrimos de a madre Porque te estás yendo por cada lugar Y estás pierde y pierde y pierde el chingo de tiempo ¿Y puedes comprar nada más esto y ya o qué? Ya no puedes comprar otra tienda Gracias, Luis, no, gracias Tiene nueve mesitos Ese pinche sonido ambiente De campanitas y así, güey ¿Tampoco no se sienten acá Bien chineses, raza? Ah, la madre de ese, güey ¿What? Ah, sí, puto Fácil, güey Es demasiado chino ese pedo ¿Qué onda, Lorenzo? En PC, como debe ser Ah, ese güey es culo Se está echando para atrás, güey Estamos en PC Me dio ganas de trabajar en Temo Raza, ¿quieren ver algo? Güey, les voy a enseñar la cosa más china que he comprado Es una mamada Ahí les va, güey Espérame Me acaban de acordar Cabrón, les juro Les juro que tengo que dejar de caer En las estupideces Que promocionan, güey En TikTok y en esas mamadas, güey Pero dije ¡No! Esto está bien, perro, güey Miren, les va Ve, güey Aquí hay algo, mi amor Riffelona Que verga Lo quiero para mí, mi amor No le saben ustedes Sí, güey, ¿qué? Dale Pinche zorro Perro Me ofenden No tener link de su No lo compren Es una estupidez La neta, güey La neta, güey O sea Yo me sacrifico en esas estupideces Para que ustedes no No lo compren, güey Te lo compró por un tostón No, 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 no Ya puesto acá Y todo sí te sale como en mil varos, güey Y lo pueden construir La neta Ustedes lo pueden hacer No tiene gran chiste hacer esta mamada Estas madres Espérame Verga ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? ¿Por qué hay...? Estas pinches lámparas No se puede hacer nada, no Lo peor es que el plástico se... No, está bien corriente Se desarma todo y así O sea, no La calidad es nula O sea, se desbarata Lo tocas y esa madre Parece que se va a desbaratar Si el Last of Us 1 ya está chido Para jugar en PC No, no sé, hermano De las 10 veces De los 10 remasterizados anteriores Que jugué, güey Siempre han sido en play El de PC lo compré Y en determinado momento No sé si lo jugué Creo que no Soy un adulto independiente Con gusto Correcto, mi amor Mira, yo creo que eso es lo que te indica Bien para dónde irte, güey La madre esa blanca Entonces no es como que te vas a perder a huevo En el pinche juego Continuemos con el chango El chango del mito negro Ah, qué sabe Espérate Ah, eso es lo que hace esa madre Mira Se trepa ¿Pero de qué sirve, güey? ¿Cómo quieren me averguir a ese güey En la tierra? A ver, espérame Necesito que la gente me entienda Lo que quiero hacer O sea, como que es para que te impulsen Nada mal Es el ataque ese que aprendí Está raro, güey Es un build switch Exactamente Exactamente De nada, güey De nada por ilustrarles todo el pedo ¿Y a poco este güey aparece aquí otra vez así? Se escucha a alguien como que roncando No sé si esta verga era una iguana Era que No entendí ¿Qué? ¿Qué pedo? Ah, mira Estos güeyes tienen veneno Es como una cobra, ¿no? Es como una cobra dragón Alexis van a grabar con esos nuevecitos Esto va a ir para YouTube Supongo No más que mi editor de momento Está de vacaciones, gente ¿Cómo ven? No venías por aquí, güey Espera, ya me perdí, cabrón Ah, sí Picaduras de la cobra, ¿qué? Él me avisó Me voy a ir Me llevo la laptop Por si acaso ¿Qué pedimos? Have you seen Those nameless souls Adrift On your path Their wills float aloft Never to fail Shame Your gord Serves little purpose And mine Answer solely To me Hmm Eres el legendario Masturben, ¿no? No, 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 es el pai, ¿no? Y chon. Así voy a hacer yo, güey, cuando sea viejo, la neta. Voy a tener así un pinche barril de pista en la espalda, güey. Voy a andar caminando y es donde se me antoje, güey. Así, trago una chela. Con la yo sea un maestro predestinado, denominado el arte, la galanza, posee capacidades, y la excepción es lo que permite absorber las voluntades persistentes de todas las cosas, trae su pérdida y los espíritus que van. O sea, te cura más. Los dos, mi estimado pai, no y chon. Si le meten crema a sus tacos en las explicaciones. Con eso podrías guardar el alma del jefe, ¿no? El alma... Achis, achi, los mariachis, mi amor, será... Obtener espíritus... Mira, ahí está, güey. Has obtenido todos los espíritus perdidos. Y de esto, ¿de qué me sirve? Cuando el ki esté lleno, pulsa RT y LT para lanzar habilidades espirituales. A ver, verdemo. ¡Ah, la verga! Ok, ok. Me gusta, me gusta. Necesitamos una víctima, gente. ¿Qué? 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 Ya se empieza a complicar este pedo. Ya empieza a hacer las... Botones por todos putos lados. A la verga, ¿por dónde es, cabrón? Bueno. Me faltó esto. Consume a quienes consumieron. En la verga, en la madre este, güey. Chis, no sé por dónde voy. Por aquí... Mmm, ok. ¡A la verga! La madre no pude probarlo. Necesito que el ki esté lleno. Uy, ese güey tiene cara de que me va a llenar el ki. ¡Ah, no! Es una hueva llenarlo. ¡No! Y aparte me está envenenando el pendejo este. No, va bien lento. Es... ¡Ah, la puta madre! ¿Qué pedo con estos güeyes? Estos güeyes son débiles contra juego. Hay que acordarse de Pokémon. Sí, esa madre es como una ulti. Tal cual. Tal cual. Entonces creo que lo mejor es no usarla Lo pendejo ¿Qué pedo? ¡Ah, la mierda! ¿Qué onda con este güey? Eh, salió en Last of Us, mi niño ¡Pum! El primero solo pendejo para fines prácticos Pues no lo he podido cargar Era el primero que lo cargue Y con todo gusto Aquí no hay nada Igual yo creo que ahorita toca un jefe O algo así, güey ¿Qué onda, bolsa naco, grasa? 15 medecitos, ¿cómo estás? Ok, si saben si así siempre se verá O nomás como que les anda fallando No, esta madre es problema de Twitch totalmente O sea, ¿hay maneras de hacer que se vea menos culero para ustedes? Sí, güey Una es bajando los cuadros y limitándolo a 60 La otra es estos gráficos bajándoles acá A ver, güey, en bajo, ¿cómo se ve, güey? Mamás, creo que se ve mejor Ya se ve más realista, güey No, ya se ve Ve cómo se ve el pasto No, sí, no Se ve de la verga, güey Así ¿Cuál mejor? No, no es la misma mierda, güey No, 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 no Sí tiene su diferencia Pero pierde Pierde colores Se ve horrible Espere, mi amor Estoy sacando Mamá Sí, no, güey Eh 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 La calidad de agitación es como la que sí te puedes quitar de encima, güey Porque no se vea tan culero Bueno, para un stream Pero no hay mucho que hacer O sea, ya son cosas de Twitch, gente Entonces Por más que yo quiera mejorar la situación This humble one's name is Guangmo Should my demise come by your hands Please pass this message to my master Searching for deity Mortals do aspire Craving immortality Yaogwai seguramente va a conspire ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Nah! ¡Te estás mamando! ¡Ay, esa pendejada! ¿Quién me está disparando, güey? ¿Tiene torretas este verga? No, y la usé, güey ¡Ah! Esa es la mamá pa'l veneno No me hacer duda, no no me agüita No hay nada que pueda hacer No hay nada absolutamente que pueda hacer para evitar que se vea culero O sea, ahora sí que Pues es lo que hay Cultivar espíritus Qué verga Ah, les voy a sacar para que se pongan Más mamadón Comprar Necesitamos este Elimina Esta es la good one Albenenux Es una mamada que me mata a ese cabrón Alicia ¿Se acuerdan de esa canción? Biche de rolón, papi Ponte aquí Aquí está el paino bichón Tampoco así, mi amor Verga 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 Y luego era La puta madre Va acá Y si no tengo que matar Toda otra vez a esa bola de cabrones Mi amor, no hacer nada En los pinches de este De la de esta De la de esta De la de esta Verga, güey. Quédale, mi amor. Tengo una sorpresita. No me deja tirar la cabezón, gente. Maestro. Obsesión obsesión. Y... tú... me gusta. Cuando... Cuando... ¿Quién hubiera pensado que se hubieran convertido en yaoguas? ¿Quién hubiera pensado que se hubieran convertido en yaoguas? ¿Quién hubiera pensado que se hubiera pensado que se hubiera perdido en el camino? de la montaña ha crecido. Ah, olvídalo. El overthinking no ayudará. Tu presencia ya ha hecho una mierda en la montaña. ¿Por qué no ir adelante? ¡Los fuera! ¡No es así para todo! Mira, este güey... Demo. Nah, esos dos pinches dildos. Mejor nada, güey. Nah, no estés mamando putos dildos que chingados te van a hacer, güey. Nada más hace golpeando a mí inmovilizado con tan que ligeras tienen ligeramente... Este fue más para la duración. Se fue acumulado hasta 10 veces. Está chido, güey. Y luego de aquí están estos primeros... Ah, ¿y esto qué es? Aumenta los puntos de concentración. Ahí está, güey. Cuando me la gasté, cabezón, pudiste coger la flama de morada. No, no, no. No, me decía que necesitaba ayuda. Pero... Por eso me fui a una... De esos altares de incienso. Y ahí me lo recuperó. O sea, como que si se te olvidan no hay pedo. Y estas madres te conducen al siguiente altar. Y así vas progresando. Si estás perdido, pues sigue esa madre. Y obviamente los altares son los que te van a dar el avance del juego. Pero si era como yo pensaba. Que la mucha de la prensa decía no, es que a veces se hace repetitivo. Ya vi por qué, güey. Están pensando en que se hace repetitivo. La verdad es que necesitan... Tiene un chingo de combos estilo Devil May Cry. Tienes que meterle creatividad. Si no, pues va a ser lo más aburrido que tú quieras. Calabacera fragante del Wog. ¿Qué es eso? Espérate, ese güey me está pidiendo ayuda. Ah, no, está el pinche chango allá arriba, güey. ¿Ya vieron? Ah, no, no, no. Te ha hecho gratis, cuenta me, Citos. Las opciones digitales De Lux Vayan la pena Se ve bonito No sé, ¿qué más trae? ¿Qué más trae la edición digital? Es este traje Y es este bastón Te ayuda como para impulsarte A inicio del juego, pero no es la gran ayuda Más estético O no sé si te van a dar algo más Y no es muy caro Según yo la diferencia son como 200 pesos De una a otra Poco sí, mi amor ¿Y por qué los puedo aumentar? Ah, fue lo que agarré ahorita Y bebidas Gusano Enófilo Recupera más De usar la calabaza Aderezos De usar la calabaza Aumenta moderadamente el resto del veno Durante un periodo de tiempo Ah, este te sirve Mira, le pones acá Para que no andes dando las demás mamadas Y este es como que un plus Como una recetita 170 pesos de diferencia Y hay un millón 404,049 jugadores en Steam Ah Qué padre Qué bueno que le esté yendo bien Se pudo haber opacado La verdad Con ese problemita Que tienen muchos al inicio A ver si no es un pedo Eso es usar la calabaza Recupera lentamente Y una pequeña cantidad de salud Semillas del loto Nah, mami, güey Está loco el verga este, güey Vende todo bien caro Y estas Vender ¡Oh, oh! ¡El perro! ¡Son los millonarios! La próxima vez Unos múltiples En un momento ¡Es deliciosa! Es que es un juego Muy distinto No es un Souls La que esta madre Y entonces Si lo que estás buscando Es continuar la experiencia Del Den Ring Que el DLC te lo da O sea, el DLC Está muy bueno Pues síguele Este Por la compañía Y así Va a bajar de precio rápido No es de esos pinches juegos Que se quedan caros Todo el tiempo Creo O sea, este juego Para que tú dices Mira, en China Hubo empresas Que dieron día libre Para que la gente Pudiera jugar el juego Sí, mira, mi amor Estamos Estamos de chill, papi Quiero que te tranquilices Es una verga Esto no deja de pegar No, 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 no ¡Gracias! No, pero es parte de su mitología Es como si aquí hacen un juego De Quetzalcóatl, el del país se paraliza Para jugarlo, güey ¡A la verga, güey! ¡Pabrón, güey! ¡Esperate, verga! ¡Oh, madre! ¡Me está poniendo! ¡Mi amor, estoy encerrado, güey! ¡No se vale, güey! ¡No se vale! ¡De Steve Fighter! ¡Esa madre está prohibida, güey! No, ya no tengo Cinturación, güey ¡Ah, perro de cabezón! No, no, güey. Esquive antes. Ah, perro. Se te apareció el diablo otra vez, güey. Esa mamada baja un putazo, güey. Bastante bueno que me haya ni siquiera hacerle el ataque débil. ¡Halt! No ill-will, I bear. I'm merely my brother's eyes and ears. I feign my loyalty to guard this path on the bear's order. Your destiny's bleak and stark. In its grip, we share the mark. The Guan Yin Temple now lies in cinders. Yet the Elder's soul endures. The root of greed ever fosters the stem of suffering. Better to forget the thing you truly seek. The Three Belles. Have you seen them all? Do you too desire that which they ceaselessly hold dear? The Belles. Three Belles were set in the mountains since the Black Wind Gwai's return. Yet no one is allowed to go near them. Maybe the Belles have something to do with the temples burning. His words sound like truth to me, little monkey. Stay sharp and keep a lookout. A la primera como Sekiro quiere decir que perdieron los malditos sin feo. Qué bueno, va el chile. Ah, esa madre te da pa' la caguamita. Sí, no, pero varias empresas dieron en China el día pa' jugar esta madre. ¿Qué bueno, va el chile? 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 Aunque no lo creas, mi amor. Y si está bueno, el pinche juego. Ahí no veo ni madre. El sistema de progresión como que está padre. La verga ese güey, qué pedo. Como que desbloqueando habilidades en lugar de otras cosas. Y aparte tienes al cabezón, mi amor. Ese pinche cabezón es pro. ¿Y qué pasó con el Mickland? Pues fíjate, güey, ¿qué? No, no sé, papi. No soy desarrollador de esa mamada. ¿Qué quieres que te diga? Ni idea, hermano, ¿eh? Ni idea qué pasó con esos güeyes. Hace mucho tiempo que no... O sea, lo último que me dijeron era... Ah, te queremos invitar a que hagas una prueba de esos de motion donde te capturan y todo. Y yo, ah, sí, eso es para el juego. No, no, pero pues tenemos una empresa aparte y andamos invitando gente y yo. Entonces, pues ya, no he sabido más. Ni idea. Se roba la laña de fondeadora. No porque... O sí, no sé. No sé. O sea, como yo lo vi, el juego tenía desarrollo, tenía un demo jugable. Fueron a presentar ese demo jugable a Comic-Con. Verás un putazo. Este... Y estaban buscando el fondeo, pero... Ah, mira, esa madre te incrementa el mana. Estaban buscando el fondeo de Play, de Xbox o algo por el estilo. Y se supone que con ese demo iban a hacer algo. Gracias, gracias, con el siete mesitos. Este... Pero pues los güeyes con los que juntaban de la gente no podían desarrollar un juego de esa magnitud. Era muchísimo dinero. En el caso de... Creo que están en Kickstarter o no sé dónde. Para que les den la lana... No te la dan así como así, güey. Necesitas cumplir ciertos requisitos o mamás o sí. Pero pues... No lo sé. O sea, a mí cuando me dijeron lo de... Ah, güey, sí, para meterte de personaje... Yo siempre tuve muchas reservas. Y vi que de repente buscaron a Danian y buscaron a Fede. Y buscaron a quien se que me imputas más, al güero y así. Y yo dije... Y yo bueno... Y ahí fue donde me empecé a meter en el proyecto. Y ver como que de qué se trataba. Cuál era el desmadre. Y me gustó. O sea, a mí me mandaron muchísima información. Nada más de 6 grados entre 9 menitos. Se les quedan ahora los 15 mesitos. Me mandaron muchísimas cosas, güey. De diseño, videos... Hasta la demo jugable me la iban a mandar. A la verga los dos. Entonces... Yo no creo que será puro pedo. Lo que sí es que se vieron muy... Como que pensaron que todo se les iba a comar y todo es fácil. De ahí, acuérdense que se atravesó la pandemia, güey. Eso todavía lo complicó. Va a haber complicado por 10.000, cabrón. La esperanza que estos güeyes tenían de sacar su juego. Cartoon Graf son 17 mesitos. Puedes fabricar un palón. Uy, te fabricó el palote. Mira, todavía no le ganamos... Todavía no le ganamos al palo del... Al palo... Al palo prime. El palo prime todavía sigue siendo mejor. Y la armadura... Seguimos con la misma. A mí ya puede ser otra. Esta ya como que empieza a valer la pena. Ya esta armadura sí te da un plusito, güey. Pero como es color cian... Gracias, Dennis. Nos has traumado. También se tiene resistencia al veneno. Rosa normalmente costa el vigor en el agua. Aumenta moderadamente la velocidad de los experimentos. Aumenta moderadamente ataca a la mierda. Según Wikipedia, el lanzamiento antes de 2005... No, y eso fue lo que ellos dijeron. 2025, 2026. Eso fue lo que dijeron desde el inicio. A lo mejor ya vale la pena, güey. Este... Entonces no sé, güey. Y videos de que fue una... Si fue una estafa o lo que sea... No entiendo, güey. ¿Por qué esos videos? O sea, el pinche juego no le han dado ni siquiera el tiempo. Para... Para hacer estafa, güey. Ni chance le dan, hijos de la verga. Pero esta madre como que se puede mejorar. No, aparte. Ah, ya me veo bien fashion. No me habrá ni pedo de la... Es que, ¿sabes qué? Se me hace que las puedes... Las puedes mejorar... Todo, güey. O sea, es que mira... La normal, la con la que sales... Tiene 5 defensas. La deluxe tiene 14. Entonces si están muy... Pinche idiota para estas madres... Pues sí, la versión deluxe... Te va a hacer un pinche paro. Hasta que llegues a esta, güey. Pero yo pensé que se podían mejorar y no. Pero yo en el primer grado, 37 mesitos. Es un material... Es un material morado, no sé para qué sea. Diario escribiendo mamadas y así. Ahora, no sé si en sus redes han sacado algo... No tengo idea. O sea, mi manera de pensar también era... Ah, pues déjame ver... ¿Cómo avanza el proyecto? Pues para ver si ayudarlo. O sea, prácticamente nuestra ayuda debe ser el... Lo juego. Juego tu demo, lo muestro y así. Pero fuera de eso. ¿Qué? I have rebuilt the temple. Now it's grander in scope. All those monks consumed by the fire... Turned to wandering ghosts roaming in black wind mountain. It was I... Who granted them eternal repose. que chino llora por la descripción ¿Vale? ¿Otra vez? ¡Cállate, güey! ¡Eh, bájale, bájale a la verga! ¡Te voy a pegar con el pinche cabezón, eh! ¡Eso güey está invisible, gente! ¡Ah, sí, puto! ¡No le puedo pegar con mi cabezón, gente! ¡No le puedo pegar con mi cabezón! ¡Y el pinche cabezón no sale, güey! ¡Ándale, verga! ¡No! ¡I am the priest! ¡No te desigas, immortality! Entonces te tiene movimientos muy pinches locos ¿Eh? ¿Y cómo se le pega si se le pasa desapareciendo ese cara de verga? Ah, pinche rey culero Ah, es que es el rey del viento negro Ok, espérame Ahora sí, güey Solo es pegar y esquivar, es correcto, mi amor O sea, ya no puedo comprar nada más ¿Por qué estás tan alegre de morir cuando puedes salir? I'm the Black Queen ¡Suscríbete! 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 Está bien raro su pinche pedo Ah ese we también se cura Ahahahan, es 조금 마chible Y tal vez que puedo darles a ti a la noche. ¡Ah, Dios mío! ¡Esos son los actos de los monstruos! ¿Por qué piensas? ¿Por qué piensas que tú eres mejor que yo? ¿Por qué piensas? ¿Por qué piensas? ¿Por qué piensas que te puedo dar un golpe? papi no se le esperaba papi en la pinche caguamita capa para el juego no se le esperaba el sueño que se le esperaba puede parecer muy delicioso pero no es difícil de aprender el experto de la blacbear está perdida servir Guan Yin no le ayudó mucho pero lo que ha dejado aquí puede seguramente nos ayudó considera hoy tu día luchado Paso nuboso Al convertirte en niebla Puedes escapar y aprovechar Para ejecutar un ataque revelador Para esquivar ¿Qué te pasa? El juego no abre Este juego Vienes acá por mi sabiduría Papi, la tengo Tengo la solución a tus problemas Te puedo ayudar Ah, mira, aquí está el gusano Por supuesto que te puedo ayudar De hecho Está Por ahí de ¿Qué será? Hace como Hace como dos horas Está tu solución Tienes que buscar ¿Pero qué te pasa? ¿Te crashea Cuando está La copilación de shaders? ¿Acaso? Bueno, no se ve ni verga 1.46 más o menos Sí Por ahí, güey Tendrías que irte un poco atrás En el stream Una pequeña donación Y se arregla todo Fácil, güey Rápido Y sencillo Pensé que aquí va a estar El verga este Pero no Todo va a ser el cuadrito De sim Que arregla el juego Pero se cierra Por completo Ok Pues puedes intentar Lo que yo hice Para arreglarlo Te recomiendo Que te vayas Hasta que antes Que empiece el juego Hermano Ahí lo Ahí lo Ahí lo expliqué Lo animo a explicártelo Otra vez Pero prácticamente Fue bajarle La frecuencia Al procesador ¿A qué procesador tiene? Si es de los nuevos Es ese pedo Gracias Intel Pero yo desinstalé Mira Yo empecé Desinstalando Vanguard LOL Ah, sí, güey Sí, sí es eso Sí, güey Sí Completamente, güey Es eso Baja Ata madre, güey Tienes que bajar Mi amor Tienes que bajar Esto, güey Baja esto El Intel Extreme Tuning Utility Es gratuito Ok Y me metes ahorita Ahorita voy para atrás Y de ahí En performance correcto Aquí le bajas, güey Le bajas Unos dos Para atrás Y ya Y aquí está La temperatura, güey A cómo la trae El pinche juego Y ya Con eso Tesorito Atrás Se mamaron Pero ¿qué parte, güey? 90 grados, papi Eso está bien, güey 90 está chido Nada, pero también Lo tengo en ultra Todo así A todo lo que da Pues ¿Qué querían? Oye, ¿dónde me dejó Un pinche cofre o qué? Ah, esta madre Ah, ven que sí Sí, güey Lo vas mejorando Y este no, güey Aquí está la diferencia Entre lo prime Lo prime ya valió verga Esto no No puedes mejorarlo Ok Aumenta Moderadamente La defensa Aumenta ligeramente Los movimientos Y esto Aumenta ligeramente La velocidad Ah, no Es esto Es esto Es esto Muchas gracias Mi AMD Nunca pasada De los 55 Pues no juegas Nada, verga Pues así como Viendo Viendo Streams y donándole A las bonitas Su procesador No va a estar Al máximo Póngase a jugar Algo ¿Qué dices Este, verga? Ah, qué loco Está esto Espérame Estaría chido Que esa madre La hiciera Un poco más Eficiente Acá más Tipo Jedi Rules Ah, te la tiraron 24 meses No hay mejor Regalo De cumpleaños ¿Cumpliste años? Oye, también Hubo otro que me pidió Una felicitación Pero no creo Si lo felicité Creo que era El Prior Disc Que cumplía años AMD Intel basado Mira, güey Yo nunca he usado AMD Entonces no puedo Decirte mucho De esto, güey Pero hablando Con una marca Que vende Este, tarjetas Madres Para las dos Me dijeron No, güey Porque yo dije Oye Pues qué tal, güey Si armamos Una computadora Acá, güey Quiero ver Si Si calo AMD En una de mis Computadoras Dicen No, güey No lo hagas Dicen No Te van a causar Espera Verga Se voy a traer Arco Metralleta Pero así tal cual Papi Me dijeron No lo hagas Sí, mi amor Ahí voy ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está el otro puto Que me está chingando? Porque ese güey Cabe por ahí Ay, me caí Espérate What the fuck Chingate algo Espera No, stop Pero me graba Asignar tu graba Dos 38 mesitos Bueno Eso fue lo que me dijeron Güey Me dijeron Ni te metas Esa mamá Dice ahorita MD Está fallando Bien Bien Cabrón Es un lobo asesino Entonces yo no sé No lo No lo he estado usando El punto El punto de aquí No es que Intel sea mejor El punto es ese Que no haya quien irle Exactamente Ese es el punto Papi Que estamos jodidos Por todos lados Ah, está allá arriba El pinche ojete este No veo No veo mi amor Pero estamos encerrados Así que Aquí uno Uno va a salir Vergueado Y no pienso ser yo Mi amor Ni veo Ni veo mi amor No veo este aviso Hijo de su puta ¿Cómo lo bajo, gente? ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo lo bajo? Bájate, culero No lo puedo bajar Fue el poder del cabezón Sácalo a la verga O no Hazte pendejo Pinche chango De mierda Saca el cabezón Papi O no Oh, madre ¿Qué pedo, güey? Bueno Este Y lo mismo Con los procesos de MEDE Pues X Dicen que Bueno No hay tanto pedo Pero con las gráficas de MEDE Dicen No, carna Esas mamadas Y bye Para que veas Entonces no lo sé, güey Ustedes díganme Ustedes comentenme Ah, la verga Hijo de tu puta madre Güey No, es injusto No puedo pasar para allá Ya pasé Hijo de tu puta madre Espérame Aquí debe haber algo abajo ¿No? No Yo tengo una MEDE Me voy a correr Este juego ¿Cómo? Ah, sí Este Como quiera Checale ahí En lo mínimo Y lo más Ay, espérate Aquí no puedes bajar Igual Chequenle en lo mínimo Y lo máximo Que el juego pide Güey, pues Para eso te ponen Los datos, ¿verdad? Aunque piensen Que los ponen Nomás a lo pendejo Por llenar algo Pero no Se los juro que sí ¿Ves, Corriga? ¿Cuánto lo bajo? Bájalo en dos valores De lo que esté original Güey O sea, si te aparece Por 57 Ponlo en por 55 Güey Y así lo dejas Ya para todos los juegos ¿Ok? Ajá Y este juego Sobre todo este juego Salió con un benchmark Gratuito No sé si todavía esté Pero ese benchmark Te permite ver Si te lo puede correr Y a cuánto Te lo puede correr Lo sacaron Desde hace como Una semana Ese benchmark Entonces pues Fue un buen servicio Cierto lo que dice El cirángulo Y si AMD es tan bueno ¿Por qué no AMD Next Top Streamer? Ese verga Le sabe a las lamidas De A las lamidas De Chosto ¿No te llamarás Lormolécula del Capón? Pues eso Madre pinche Lormolécula Este pinche Misticismo Que es muy bueno Y me dice enemigo En cuanto realiza Un movimiento Gras Gras Nueva forma Furra No, pero es de los espíritus Es de las otras mamás Que es la reducción De maldiciones Ese al primer valor Mamás bájale dos numeritos Si está en 57 55 Si está en 57 53 Ya sigo Y listo Mi amor Sé feliz Elaboración de bebidas Y esto No aumenta Nada Siempre va a costar Lo mismo Tiene cara de tesorito Ah, aquí está este verga A ver, espérense Me podría fabricar Esta arma Ok Tiene menos 30 De ataque Pero Pues esto Si la puedes mejorar Y al momento De mejorarla Te da más 40 O sea Cuatro más De ataque No sé El 5% Es probabilidad De crítico Y yo tengo una madre Que me da crítico Entonces Puznando en el Criticriti Esto no vale la pena Todavía ¿Qué onda Electoral? Entonces vengo llegando ¿Cuánto llevas del juego? Y hasta ahorita ¿Qué te ha parecido? Llevo como Hora y media ¿Cómo dos horas en el juego? ¿Qué me ha parecido? Está muy bueno No está tan difícil No está tan difícil Está de Con vos locos Un World War chino ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te dijo mi amor? 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 ¿Qué te dijo No, no, no. Eso de daño esa pinche forma de este wey. No, no, no. Ah la verga, que pedo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No vale pito. No, no. 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 No. No, 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 no. 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 No, no. 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 No, no. No. No, tampoco, mi bro. ¿Dónde está el puto este, güey? Uy, el electo regalan Descripciones al Nul Capo ¿Para qué dar lástimas? Uy, no A ver, ¿dónde está este pinche carenepe? Pues déjame, güey Ah, no, pues sí estaba aquí ¿Qué pedo? ¿What? No, pues me equivoqué yo No sé para dónde me fui ¡Mi amor! Ahora sí, mejorar mi vida Gracias, mi amor Gracias, échamelo Recupera más salud, papi El gusanón Ahí está, güey Ah, no, está mamá No, qué verdad Ahora sí, vamos con aquel güey Que la suma es gratis Unos pinches Una foto de las nalgas del Nul Capo de perdido, ¿no? De ese pinche perro y sabroso culazo Ahora sí, viajar Vamos con el viejito ¿Sabe por qué el motón te dio la sub? Neta Ahora sí Ahora sí Verga No, 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 no No, no, no ¡Gracias! 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 ¡No le avergas a salir! ¡Ah, el cabezón también lo hubiera podido mejorar, güey! ¡No he hecho sí, güey! ¡Qué pendejo! Porque está, está este, eh... Y es el nuevo que me dieron. Pero esto es lo que hace, güey. Y al chile el pinche cabezón, papi, golpea bien el HD, güey. Nada más que no veo cómo mejorarlo. Mira. Una investigación paranormal. ¡Ah! 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 ah su mamada wey ah 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 Verga Órale culero La verga Qué bueno que no tenía segunda fase porque si no Hostia chaval Hostia chaval Hostia chaval Hostia chaval Oh, 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 pardon me, young sage mercy, young sage! Have mercy! Yo era solo un jugador del Cielo de la Cielo de la Cielo. Si daba una decisión, ¿quién se puso a la pared del poder del Cielo de la Cielo de la Cielo? Las palabras son muy bien. No importa lo que le puso, no tenía la nera para harme el gran saguario. Debería haber alguien que se puso todos los huesos. Exactamente, y esta cosa es hermosa. No tenía idea de cómo hacer uso de su poder. Esa es la reliquia. Me he intentado enshrinarlo ahí, trajando a los yauguaíes en dos operaciones. Si me perdonan, me vuelvo a Guan Yin para atender por mis actividades y volver a la banda. En Banda de la Cielo de la Cielo de la Cielo, nunca podrás verme acá, ¿no? No sé, su nombre, no. Ahora, ch Straßencilla, hazlo y retribuyé el gran saguario del Cielo de la Cielo. ¡Suscríbete al canal! 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 los yucatecos ahora van a ir a poner la pinche estatua de chac que no se lo va a llevar la verga sino también se lo van a chingar al chac y tele papi en la masa ¿eh? No se quiera chong min... ¡Hala, be! Recon I got an idea why you have come here, my friend. Haste makes waste. I'll lend you hands. Put your step in. Get more shots and you'll be high and dry. What's going on, my friend? What's going on? But they're... But they're... They're entering Culiacán, man. There's a bloody mat there, man. Quiero la matita, pero no te atores, Bopi. Stand ready? We are... Hijo de la verga, man. Let's go. Let's go. Let's go. No mames. Ay, mi Wukong. Ay, mi Wukong. Ay, mi Wukong. Te estás mamando. Por andar... Por andar... Por andar de facho en el hijo de la verga. Acá echándose esos pinches maromas y cuanta mamá. Ay, datito. Ahorita vengo a partirte tu madre. A mi chance. Por andar de facho en el verga, wey. Gracias. El mundo abierto, nada. Yo creo que ni siquiera es semiabierto. Es mínimamente abierto. Es el concepto de esta mamada. ¿Bebida de cordero? Ah, che, si esa mamada, ¿qué hace o qué? Pa' la verga, ¿qué hace, wey? Se siente muy lineal en su capítulo, Pedro. Pero sí. No, pues así es. Pues vas recorriendo la... O sea, la aventura de este wey. Se supone que tienes que recuperar todas las reliquias que te convierten en el Wukong mamalón. Vamos a través de los pasos del Wukong, recuperando todas las pendejadas que perdió. Para nosotros convertirnos en Don Mamalón después, wey. Así es esto. No hay más, wey. Va recorriendo infinidad de escenarios mamalones. sequence... Pero la idea es... Que si quieres Como que El juego No se te facilite Pero de que No sea lo más complicado del planeta El juego está hecho Para que le investigues Porque hay muchas mamadas Hay muchas chingaderas Que tienes que utilizar para poderle ganar A los bosses A la verga El zapón ese, que pedo O sea que está padre Si no te van a hacer un putazo de daño Todo el tiempo los bosses y así No te vas a divertir mi amor O te vas a desesperar porque te ganan Que se yo Te voy perro acércate a la verga Su puta madre Que buen ataque cargado Tiene cara como que hay algo Entonces como el de Anrin Pues es que el de Anrin Puedes usar o no puedo usar las cosas Pues como quieras lo pasas Pero 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 este como no está apuntado En esa dificultad A lo mejor Uy tengo que ir por la pinche Por el sapo ese gente Ahorita vamos por el sapo Pero me Saca abajo Allá hay un ogro No No sé qué Váyase a clase, mi perra Alguien tiene que estudiar Uy, yo ya estudié Vino Vino de coco Cada sorbo recupera el distante 20% de salud máxima Después por un instante restar lentamente El 25% de salud máxima Cada sorbo recupera Cuanto más antiguo sea el vino Mayor sea la recuperación Ah, este es el cambio Que puedes hacer Y luego arma Sigue siendo la misma pinche arma Yo no quiero hacer esa No se me hace que me van a subir mucho Y armaduras Ya tenemos otra Ya tenemos otra Güey Y esta es la de las quemaduras Dale, Carlos Nos vemos ¿Este qué? ¿Este güey está vivo? ¿O está? Ah, no, es una piedra Ok, vamos con el zapón Con el pinche zapón Supongo que por aquí llegas El agua y electricidad De este pedo No se me hace que vaya a acabar Chido, eh No tengo nada Que vaya con daño eléctrico Ay, me está lamiendo ¿Qué pedo? No mames En el aire No, güey La cagué toda, güey No, no, no... No, 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 no Oye, no me hagan A ver mi Esa puta madre guacalate de 10 de agruras culero. No, me mató. Me chupó el sapo. Nada, mi pinche sapo. ¿Para qué me ponen cosas acá? ¿Este buen no aguanta la electricidad, hombre? Ay, mi sapo. Y no pude sacarle el cabezón al sapo, pero ahora sí ya traigo el cabezón. A ver, dadito, güey. Vuela, verga. ¡Vete a la verga! ¡A la madre! ¿Qué pedo? Va al revés el sapo. ¡Chingas a tu madre! ¡Ándale, verga! ¡Esta cabrón! ¡Me están en el agua! ¡Ah! ¡Fuck, wey! ¡Ay, wey! ¡Fuck, wey! ¡Qué en la verga! ¡Deja de acercarme, me moló! ¡Qué pedo nos ha puesto, wey! Bueno, ya me cansé. ¡No! ¡Ya mames! ¡Qué pedo con el puto sapo este! ¡Estamos en el juego! ¡No, no, 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 no! ¡No, pues el sapo este está muy pendejo! ¡Está así muy, muy de la riata! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo están, wey? ¡Oy, la eché riendo hostes! ¡No, me quiere, quiere comprar su entrada al torneo de Valorant, eh! ¡No, ya, ya! ¡Digo, al chido más de Valorant! ¡Ya lo vi, ya lo vi, gente! ¡Ya lo vi! ¡Uy, no! ¡Los está utilizando, eh! ¡Asquerosamente los está usando, eh! ¡Ya nomás les digo, wey! ¡Para que lo tomen en cuenta y se echen de ese pinche trompo a la uña! ¡De la manera más fea y ruin posible que alguien pueda utilizar, eh! ¡Uy, no! ¡Cómo lo supo! ¡Ya ves! ¡Ya ves, wey! ¡Maldita sea, wey! ¡Qué pedo sapo, madafaco! ¡No te vayas, mi amor! ¡Ay, es que otra vez no subí al cabezón, wey! Gente, si me matan, recuérdenme de subir al cabezón. ¡Ve, va de reversa el puto sapo! ¡Ve, va de reversa el puto sapo! ¡No! ¡Se me escapó el cabezón! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 El sapo ha abierto demasiados poderes. ¡No! Que no me agarre con la lengua me va a matar. Padre, esta pinche patada en reversa Esa patada en reversa Es lo más derroto que he visto en la vida Según tú ya estás atrás y de repente Se te avienta con el culo No mames Hay que subir al cabezón Hay que subir al cabezón, gente Ah, mi querido cabezón ¿Pero cómo lo subía? ¿Era aquí? Ah, sí, mira, aquí te subes al cabezón Rosa el costo de ki de la habilidad O sea, lo tienes más rápido Mira, ya se tiene, aumenta ligeramente Pero da un golpe crítico Ah, es que aparte tienen Aumenta malamente el daño a veneno Y la resistencia al veneno No, entonces el cabezón Lo van a tener que ir a chingar su madre Adiós al cabezón Adiós al cabezón, güey Vamos entonces con... Pues el cabezón te da armadura Pero esta madre te da crítico F al delta A ver Ah, y las... Me falta, mi amor Este riata Ya puedo subirle algo Ok, dice Cada nivel de talento Ruzi Fuerza durante las transformaciones Y esto es para siempre o no? Que ahora sí, güey No, valió madre el cabezón Gente, les quedó mal No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! No se que verga hizo ese wey, pero no hizo nada. Ah, también da panzazos a veces nuevo. No, ya se me acabó la cagulita, wey. No, vete a la verga. No, sácate la chingada con el pinche panzazo. No, 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 se mamó. O sea... Te acercas por atrás. Te lo vas a hacer de reversa. Luego te le pegas y saca la pinche timba. No, no, wey. ¡Qué pedo es esa puta rana de mierda! Bueno, si haces esto, ¿no? Este... Espérame. Luego estra... Aumenta la defensa. No, si esto está bien, wey. Y luego... O sea, estas no se pueden cambiar. Estas son así, güey. Estas hay que mejorarlas como sea. ¡No se mamó! Ya me voy a poner un cantar nombre. Todavía no. Todavía no he usado la siguiente arma, güey. Pero no creo que sea necesario, güey. En fin. No, papi, pero esquívale. Hazle algo, güey. Eh, nomás me hizo emputar el pinche... El sapo este, güey. Creo que ese saltando se lo esquivo. Sí, ahí está, güey. Ah, perro, eh. Te vi el pinche panzazo, pinche sapo. ¡Fundo! No, papi, pues es que... Hacen que uno se ponga serio, güey. Y es un pinche sapo. ¿Por qué te va a matar un sapo? O sea, ¿por qué se va a poner tryhard un pinche sapo? Este va a ser gratos 20 mesitos. No mames, güey. Y ahora... Ahora sí. ¿Y qué me dio? No me dio ni verga. Nada, ni las gracias. ¿Pasar por acá, tal vez? Prueben eso, ni antes de hacerse una chaquetita. ¡Ping! Y ya, ya. A darle con todo. Ahora sí, muchas gracias a Cherry y a toda la gente que viene por Cherry. Bienvenido. Estamos jugando Black Meat Wukko. Es un juego nuevo. Es un juego chino. ¿Ok? Es un juego que tiene lo suyo. No es mundo abierto. Es mundo te engaño que es abierto, pero de abierto no tiene ni un pito. Dificultad no es tanto Souls. Está difícil, pero no tanto. Lo normal. Ya está ahí. ¿Pero si ya la maté? Ah, se colmo el cajete. Man follows Earth. Earth follows Sky. Sky follows Dao. Dao follows Nature. Ah, ha, ha. These common pills I grant you. Hereafter, you may craft more yourself at the shrines. I must retrieve a furnace forthwith. Pray forgive my departure. Ah, perro, eh. Caminando sin moverse, güey. Como debe de ser, papi, eh. A ver, más despacito. Ah, ya no pude, güey. Bueno. Pam, pam. Pam, pam. Es goti, güey. Entonces quiere decir que venías de aquí. Acá debe estar el altar. ¿Verdad? Madre, si puedes ir para allá. Fuck, güey. Espérate. ¿Por qué siempre rompe el espacio? ¿Por qué me dieron chance de andar aplicando el moonwalk? ¿Por qué? Ok, está mamado. Está mamado. Está mamado, güey, champiñón A la verga, primero un sapo Y ahora me vergué un champiñón Ok Viene mejorando el pinche juego este, güey Y para acá, ¿qué hay entonces? No hay nada, aquí llega, así se acabó Aldea A la verga, güey Y cómo No, pues no hay manera de subir allá Antes por aquí no era, por eso les digo Tenemos que ir a pelear otra vez contra el champiñón asesino Y decían que le faltaba diversidad al juego Un tal hijo de puta Ay, ahora sí, papá Te va a llevar toda la verga, nomás te digo Cuálte, güey De una, papi Finche planta, culera Quémate, quémate, culera ¿Qué pedo con este champiñón? Estró de grasos, güey De cuatro mesitos Esto ya es personal, güey Ay, pues siente pesado el mono Mi cabrón, por favor A ver, ¿qué me va a dar? Bueno, me dio algo No sé qué, pero sí me dio algo Algo chidón Y luego por acá Tuve que tirarle Ya ni al pinche sapo Pedorro este Ok, ahora podemos ir por este lado Bueno, pues está bien Son sorpresas que da la vida Igual en el No, no, no No te cagas, no te cagas Igual en el Dark Souls La primera vez que te salió un cofre de trampas Estés seguro de que te culiaste Así como ¿Qué pedo? ¿Por qué me está atacando un cofre? Llegas acá bien chill Después de estar peleando con Medio puto planeta Llegas con un cofre Y dices A huevo Ahí me va a salir algo bien chingón Le picas y en eso ¡Sas, culebra! Se levanta Y te empieza a meter la riata Empieza a morder el puto cofre Lo mejor de lo mejor ¿Cuál es este? Uy, son dos, güey Pero me hay otro acá, güey ¿Qué tal la verga? Este hombre también tira rayos Son un putazo, güey No nuestro tipo ¡Y de que sea! ¡Y de que sea! ¿Qué tal? ¡Y de que sea! ¡A la verga! ¡A su madre! ¿Qué pedo con este juego? ¡A la verga! ¡No mames! ¡Eso fue demasiado ridículo! ¿Esto qué es? ¡Este más medicamento! ¡Ya lo puedo elaborar el normal! ¡Ehm! ¡No mames! ¡Esto me trae una probabilidad de golpe crítico! No sé, gente. Es que será, güey. ¿Será o no será? Mira, ya puedo poner... ¡Ah, mira! Ahora sí, güey. ¡Ah, pero me falta puta madre los que me acabo de gastar, güey! No, no. No es cierto. Mira, ahí sí ya vale la pena. Ya lo hace más mítico. Ah, y es que lo puedes poner de viento y aquí lo puedes poner de veneno. ¡Oh! Y este, pues, nada más. Ok. Bueno, pues no me lo esperaba. No era así que dijeras de puta, güey, a huevo. Sabía que ese güey iba a explotar de esa manera como si fuera... Pinche bomba de Counter Strike. Eso fue sorprendente totalmente. Y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Nom, no mal! ¡Nom, no mal! ¡Ay, no! No. ¡Y corre! No me gustan del juego, sí, güey, está bueno. Está padre. Vale mucho la pena. Y no está caro. Tengo entendido que duero un putazo. Mira, un aderecito, papi. Un aderecito. Ah, pero tengo que poner en... En otro lugar, ¿no? A ver, mi querido talibán. Ah, mira, es que ya no está. Mira, aquí era donde estaban los otros güeyes o no. Es una rata. Ah, mira. Espera hasta que el maestro se escucha sobre esto. Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. Mira, ¿o? Ah, mira. Ah, mira. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y el otro? te vas a dejar de las bolsas y tus hermanos, chupamos todos, no te vayas mi amor nunca regreso planeta vegeta no está chido el chino, la neta o será que ya me acostumbré, me voy a escuchar mamón, pero yo creo que ustedes opinan lo mismo como ya por el anime y las series coreanas, así como que ya el coreano y el japonés tengo hasta deleite escuchándolos, pero el chino, el chino siento que es demasiado chinchun chan chan no sé, como que se siente distinto no sé, la calabaza aumenta moderadamente la reducción de daño durante un periodo no, Silios, que descanses, es por racismo, eso es un mega racista de mierda la peor escorio humana que ha existido, Capón versus los chinos vamos para atrás, me faltó algo por acá ajá, la neta está muy chillón el de este está culado complicado a ver no quiero matar al otro wey este wey no mames, que pedo con esos culeros esta madre, me tengo que alejar de los pendejos no mames, son varios wey, de donde salen esos culeros ¿absorber? achizachi los mariachis del hack, papi llámame gente ah, podemos aplicar la transiña espérame, para acá wey ándale, ahora sí, aquí no están esos hijos de su puta madre vale esto es el primero wey hijo de la verba hijo de la verba que te vayas mi amor uy, el otro ya lo abandono uy, el otro ya lo abandonó ¡¡¡¡corre la verga!!! ¡Ah, jisoo! Ok, como que necesito otra mamada extra para usar esas piedras ahora. Suena muy repetitivo, pues a mí me suena como que no le entiendo ni pito, la verdad. ¡Ah, la verga! ¡No, mi amor! ¡Esta madre! ¡Ahora me va a explotar, güey! ¡Va a volar todo el mundo a la verga! ¡Mi amor, córrele! ¡Ah, que está envenenado! ¡Una caguamita, papi! ¡Ah, que está envenenado! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, el problema aquí es que... ...no sigo envenenado. ...por cambiarme mi... ...mis mamadas estas. Y aquí, pues, hay una puerta, ¿va? Pero como que si Chango fuera inteligente, sabe que cabe por ahí, ¿verdad? Por este lado. Dejenme ver si no me faltó algo por acá. Y yo siento que esta parte con esos putos que no les puedes pegar queda bien pinche flojo. ¡Oh! ¡Ah, huevo! aquí falta algo más ok estoy del otro lado del portón una rola se supone que es el rey mono no estamos en proceso de convertirnos en la vergona lobo terrestre ya mamamos gente ya mamamos porque hay un lobo ahí hay un lobo gigante que nos quiere meter el pito y yo estoy atorado en el mundo limitado de esta madre hay un lobo Este... Algo me dicen que no debo de estar aquí, güey. No seas culo yo, ¿no? No, para nada, güey. Lo que... Ah, esto, güey. Esto es lo que quería, güey. No mames. Necesitaba una manera de cómo abrir eso. Es una mamada que te pongan esos güeyes que están allá arriba y no les puede ser. No hay manera de chingártelos. No sé si el... Espera, ¿dónde estoy? Sí, el sa, sa, sa. O haya algo que los pueda regresar. Fíjate que eso puede ser, eh. ¿Qué es con este, güey? No, no es cierto. No es cierto. Tampoco... ¿Cuál era, güey? No. Ok, ese, pues, acá. Y luego dice... Inicio un ataque que empezó durante el giro. No sé. Y es que no es un sol. Es un sol, papá. Es lo más difícil del planeta. No, 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 no. No, 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 no. ¿900 pesos? Mira, yo creo que tiene buen contenido para ese pedo. Para el precio creo que vale la pena. Se siente como un buen jueguito clásico. Aventurero. Lleno de pendejadas que hacer. Lineales. Cabrón, ¿y cómo quieren que uno venga aquí? ¡Hola! A ver con este, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué traes, güey? ¡Qué pinche loco! Vamos, Andrés, que descanses. Hay como que mucho que investigar. No sé si este juego, ¿para qué salió? ¿Nos salió para todas las consolas? ¿Play 4, Play 10? No tengo idea. No tengo idea. ¿Pero aquí se escuchó? ¿En Batacar? ¿Algo así? Según yo, salió para todo el jueguito, güey. ¿Qué? 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 Según yo, salió para todo el jueguito. No, 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 no. Me pone que ese es un lobo. Es como una rata-pollo, ¿no? No, ya se metió el bandón, güey. Ya se metió el bandón, güey. Van a hacer un caje impresionante, güey. No me queda más que correr. ¿Dónde está otro puto? ¡Carnal, dame chance! No, pues está cabrón. ¿Cómo le hacemos? Está difícil con esos vergas de allá arriba. No sé si valga la pena. No he visto nada que... Que digan, mire, si vale la pena esta chinguita que me estoy metiendo. Pues no, eh. Los otros güeyes ya se debieron haber ido. ¡No, ya se llenó! Sácató la verga. No, creo que no vale la pena esto, güey. No, 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 no. Porque aquí llegó a donde estaba, güey. ¿Ven? Ya la madre que quería abrir. A no sé qué tanto valga la pena eso. No sé qué te da. Igual ya toca echarle una mejora al bastón. No sé qué te da. No mames, ¿por qué baja tanto ese güey? O sea, ese es otro jefe. Mira. Ese es un jefe dentro del jefe. Antes de que te topes al siguiente jefe. Espíritu de rata arquera. Ok, mi amor. ¿Cómo estás? Ahora sí. Ya es todo. Soy todo tuyo, güey. ¿Cómo te va, güey? Vamos a aumentarte bien. Este güey. Ok. Acabamos. No vente antes. No vente antes. No, si me agarro. O sea, este es el sapo reencarnado en su versión lobo pollo. No, si me agarro. 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 Gracias. No, si me agarro. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Te da su espíritu, cagapalos! ¡Gracias! ¡Gracias por darme tu espíritu, cagapalos! ¡Ahí está! ¡Venga, lobo terrestre! Porque hay lobos... Bueno, lobos marinos ahí, de hecho. ¡Venga, lobo terrestre, gente! ¡De nada! Ahí por si lo quieren sacar. Este es el lobo terrestre. Y... Y ya. Y ya, porque no sé qué te ha chingado usted del lobo. Ahorita veo. Ya, rómpete. Bueno, pensé que aquí va a haber algo más interesante y no. A menos que ese pinche lobo sea la cosa más rota del juego, pues vale la pena. Si no, pues no. Hasta no ver no querer nada. Y el cara de verga que traigo nomás se transforma, lanza unas mamadas y no les hace nada. Yo dije, no, ahorita voy a estar, mira, lleno de daño. Vamos a poner la rolita para que nos cante mi compita, güey. Ah, no, no, no nos cantó. Por acá no había nada, ¿no? Acá ya... El mundo terminó. No, no es cierto. Mira si hay. Más verga, güey. Más verga, güey. ¡Ya se murió! Chingas de tu madre. No puedo saltar con este, güey. ¡Linchi púrpura! Quien no se quiere ir a dormir, lo regañamos. ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! Se lo va a comer. Es su papá. Era su papá. Bueno, de momento creo que no, creo que nos evitaremos esa peleita. ¿Y esa pinche olla? ¿Cómo llego ahí donde está esa olla? No, no me puedo regresar, no, migas. Parece estar cerrada por dentro. ¿Tú crees, mi amor? A ver, espérame, gente, ¿qué falta para el otro lado? Entonces, ¿qué hay? ¿Para acá no había nada entonces? No, no había ni madre. No, si ven, para acá hay otra mamada. No chingues con este juego ahí para todo, para todos lados. ¿Y esto qué es, güey? A la madre. ¡Ah! La de luchador, güey. Así es el mundo, papito. Oye, pero está interesante, güey, que sean... Madre... Me pinche pelos necios este. Dime que no explotas. Acantilado del terror, virga. O sea, o es por el lado A o por el lado B, gente, ¿qué hacemos? Mira, ahí hay una madre para salvar, güey. Mira, ya te al de la que di… Mira, esa es la madre, güey. Mira, ya tengo que aimer 제가 que haga las cosas... Mamá, ¿quién está cantando? Estamos en la cinemática, mi amor Te tienes que esperar Tiene cosas cagadas del juego Como no está hecha la programación así Mega profesional De algunos juegos De repente salen pendejadas Como que ya, cabrón ¿Qué está pagando? ¿Qué está pagando, papi? Vamos a alcanzar Retirar a los dragones De Elden Ring No, no sé, güey Ok, vamos a matar a la pinche Rata aquella, güey Ojo, gente Que ya llegó el del copyright De los dragones, eh Ya llegó el del copyright De los dragones Echar el reclamo Sí, mira, güey Este Una chingada Aquí es donde estoy, ¿no? No lo estoy usando No estoy usando el soplas No más que ahorita ¿Cuál es el que me...? Este, güey Lobo terrestre A ver el demo Lo sacas ¿Y qué hace? Ok Eh, otorga una pequeña cantidad O sea, tracete Eh... Aumenta una cantidad considerable Del daño infligido Por esa habilidad Por esta habilidad No mames Pues ni lo daña Y es que el pedo Que el cabezón Bueno, podría ser El cabezón es como que Defensa, güey Pero por lo que veo Aquí también te puedes hacer Builds Y creo que... Te puedes poner de crítico ¿No? Espérame, amor Mántame Ahora sí Ya voy contigo Una disculpa Con acogida Le metí a ese güey Mmm... Que había unas buenas cosas Esquera Permite sprintarme Entonces Cargo un ataque No digas groserías Porque mi novia Te está escuchando No creo, Villavi Digo, no creo que tenga novia No, que esté escuchando ¿A poco sí, mi amor? Me mandan fotos, güey Y si sí Pues déjame Déjame felicitar a esa señorita Porque es la verga No, mamá No le bajó ni pito A este güey Gente Llámame No le hago ni pito No le hago ni verga Literal, güey Pense lo bajarga No le hago ni... Si No le hago ni pito No le hago ni pito No le hago ni pito ¡Suscríbete! 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 Bueno, y el cabezón ¿cuándo va a salir, cabrón?! ¡No amantes! ¡Media puta hora! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mas, muérCA! ¡Ah! Se carga muy lento el pinche cabezón! ¡Ah! Se carga muy lento el pinche cabezón Está bien cagado Cuando sale ese güey Media hora en salir, ¿verdad? Pero cuando sale Ándale, verga Muy bien No Ahora sí que le maté al hijo del papá Y pues ese güey había matado a su papá Aquí puede escalar Cabrón, ¿qué pasó? ¿Qué? Está bueno, claro, papá Que está bueno, güey Pero pues Eso es lo malo de verlo con alguien Con demasiado skill, güey Tú dices, no mames ¿Qué tal era bueno, güey? Se ve que ese güey Se los está verguiando Y sí, me los estoy verguiando, papi Pero Pero pues es lo malo, güey ¿Qué quieres que haga yo? Aparte, ¿dónde se puede abrir? Supongo que ahora ya se puede abrir Ah, no mames A ver, déjame ver si se puede abrir ¿Dónde está la pinche puerta? Era por ar Ah, está Parece estar cerrada por dentro A chingar ¿Y esto no es por dentro? ¿No? ¿Y para acá qué hay? Ah, el gusano Bueno, creo que ya llegó la hora De hacer sí o sí El bastón nuevo ¿Qué que hay, güey? O sea, me había esperado Para ver si me dan otro bastón Pero creo que ya lo tenemos que meter Yo creo que desde que estoy en Europa Escribía y no me leía nadie Pero usé un BPH Y me pongo como si estuviera en México Y ya jala BPN O sea, no tiene sentido esa madre A mí se me hace que nomás Nos están presumiendo raza Ay, desde que está en Europa Fíjate Desde que vivo en un palacio No salen mis mensajes Y es rarísimo Que desde mi Lamborghini No puedo escribir Pues es que voy hecho madre Me voy a Me voy a romper mi madre ¿No? Pues A lo mejor dinos jodido Otro jefe Era broma lo del otro jefe, güey Ah, no, ese no es otro jefe Simplemente es algo ¿Estás quemando, mi amor? Ay, huele ese güey ¿Qué es eso? ¿Como un murciélago jefe? Ay, es matar o morir Ahora no voy a explotar, por favor Ok Ya me da miedo Ni mi resubste llegó No, pues no sé ¿Cuánto tiempo llevas en... Acá, mira otro Murciélago ágil ¿Cuánto tiempo llevas en Europa? Ay, ya caí, ya caí, gente Ya caí, güey Eso era lo que quería que preguntar No, ya ahí viene la historia No sé si mira Es que como uno tiene mucho dinero Me doy el lujo Llevamos tres meses a cabo ¿No? Templo del tigre agazapado Madre ¿Quién es el tigre agazapado? O está en Uruapan No te estás confundiendo Ah, fabricar armas ¿Por qué nomás esta, güey? O sea, es la del juego ¿Qué es esta madre? No estoy entendiendo, güey Gente, ahora sí que tell me why Y ya casi la puedo hacer Y ahora sí me ayuda más Pero si la hago así O sea, no hay otro bastón en el juego ¿Es ese o no? Complicado Necesito comprar materiales No, no, no No necesito comprar materiales Tengo... ¿Cómo se llama? Tengo materiales Vaya, lo que me falta es voluntad Voluntad son como que las almitas Es lo que tengo que conseguir Porque sí ya siento Que mi daño Hacen más daño Las palabras de ella Que el bastón de este pendejo Pero que acá me faltó algo Y yo creería Que ya es hora De dar el next step No, no, no Ay, güey Me van a dar rabia estos culeros Las ratas guampiros No te vayas a levantar, hongo Porf, gracias Debo salir un hongo asesino Oye, está cabrón Necesitas investigarle un chingo a esto O sea, sí requiere que le pases De a madre Para poder encontrar Como que todas las cosillas Medio, 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 güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Va a dar la pena ir con el pinche chango marango aquel, güey? No sé si tengo algo que me... A ver que me ayude Ando sacando la visa de trabajo De praguita Solo que ahorita Solo que ahorita Ando en Albania Porque se me acabó la visa de turista Y es barato ¡Ah! ¡Maldito ilegal! En Albania ilegal Oye, esos no son los pinches lugares Donde puedes comprar un hotel Con 50 centavos O algo por el estilo Así como Bratislava Que con 10 centavos Tienes putas y langosta Diestra y siniestra ¿Qué tal, mi querido? ¿Qué harás de verga? ¡Mira, güey! ¿Te puedo vender algo o no? ¿Usted no hay que venderle? ¿En serio? Bueno, ahí está Si tenía algo que tratar con él Una pendejada Pero pues algo es algo ¿Qué? ¿Te puedo pasar un video Del top 1 de Torreón Coahuila? ¿Del top 1? ¿Del top 1 en qué, güey? ¿O sea, es el top 1 ¿Qué vende o qué? Top 1 en venta de quesadillas Top 1 en preparando jochos ¿Top 1 en qué, güey? ¡Ah! ¡En Warzone! ¿A poco ya hay top Hay top saca Torreón? ¿Es de mi compadre Los de Warzone de los mil De los mil torneos a la semana? ¿Puedo poner el link? No se puede poner links aquí, hermano Si quieres spamear Está en el Discord O sea, en el spam de Discord Ahí lo puedes mandar Ya, ya, ya Yo lo agarro y Vemos la calidad Si la calidad lo vale Voy a mostrarlo Pero pues bueno No, voy a pelear contra ese güey Pero es que quería Tengo 7000 ¡Fuck! Me falta nada, cabrón ¡Ah! La verga Pinche Pai Cucano ¿Cómo se llamaba? Me lo digo ¡Ajá! ¿Este viejo perro? ¿De dónde viniste? ¡Inc trigamy! ¡Inc moy! ¡Inclikable! ¡Incanzable! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora no puedo subir ahí! ¡Suscríbete! 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 Ay, está alrededor el hijo de puta este, güey. Papi, ¿pero por qué te enojas? No se me falta daño. ¡No lo muerden, güey! Ay, ya sacó la espada. Necesito ir por daño, güey. Necesito ir por daño. No hay más. Ya tengo que cambiar el bastoncito ese, ¿por qué no? Este culero no me lo esperaba. Bueno, ahí tenemos un cabrón. Entonces vamos ahora a la otra parte, güey. Para juntar los 8000 que me pide y así hacer el báculo que hace poquito más. ¡No hay más que tengas triple D! ¡Uy, Moral Mender! No. Mira, ¿de momento no, güey? La verdad es que no sé qué podría servirte. Espero haberte ayudado. Hay muchos. Si pinche se va a ayudar. Hay monitores que van a mandar de MSI y así. Pues ahí ya te puedo recomendar algo. De momento, pues... No sé, porque pues tengo los mismos pinches azos de hace años. No sé si hay gente que ha probado los Spectre. No sé si de una madre estén buenos. Que son los que yo he visto que estén baratos. ¡A la verga! O si... ¿Quién está haciendo cosas, güey? O si de plano son una pinche shit. Gracias, Nick. ¡Ni quedamos con el 5 mesitos! ¡Ni quedamos con el 5 mesitos! ¡Ni quedamos con el 5 mesitos! ¡Nadie tiene de aquí un monitor de esos! ¡Un Spectre! Cumplen, pero nada del otro mundo. Pero es triple beta, de acuerdo. ¿Qué es lo que busca mi compita? Igual los monitores ya no son tan caros como antes. Yo pensaría que comprarte un monitor bueno te va a durar muchísimo tiempo. Los míos, hermano, llevo años con ellos bien cabrón. Entonces creo que el monitor es en lo que a final de cuentas menos le vas a invertir. Ah, este güey es boss, ¿no? ¿Y esta pinche panocha? ¡Qué pedo! ¡Va a explotar, a explotar, a explotar a la verga o algo va a pasar! ¡Ah, a su puta madre me llegó la otra! Ahora ya está. Otro panochón. ¡Ah, sí, puto! ¡Ándele, verga! Los thank you de hace años siguen jalando, es correcto. ¡Ah, cabrón, qué pedo! ¿Ya se murió? ¿O va a llegar otra panocha a atacarme? No, ya. Sí, ven que hubo a sus robos. O sea, por eso conviene meterle MSI. Conviene meterle un buen monitorcito y puedes estar hermano chingo con ellos. Porque los monitores ya están progresando en paneles. Paneles no pueden progresar tanto porque está IPS y está otro tipo de cosas. Otro tipo de paneles. Entonces, pero ya no cambian tanto. Del QLED al IPS al OLED y así como que ya está más complicado. Y de cuadros que un... Este... Más de 144 hermano, a mí se me hace una pendejada. Ya todos los monitores están recloqueados a 160, 180. Ya están enfocados en... O sea, si tú agarras y le gastas un chingo en 240, hasta ahí debes de topar. Ya meterle a 360 o ya... Hay unos que están saliendo creo que de 540 Hz. No, no, madre. Ya es más, no se sirven. O sea, no hay ojo hermano que detecte esa chingadera. Hostia de puta, madre. Ahí hay otro cabrón. Bueno, más bien otros dos cabrones. A ver si viene la panocha. ¿Viene la panocha aquí conmigo? No, viene la pinche pepa esta, güey. Espérame, panocha. Ahorita vengo contigo. Cuántame tantito. Oh, ¿vieron cómo me subí ahí? Esta madre... Si llega a haber algún speedrun de esta mamada, van a usar ese pedo. ¿Va a explotar? Ah, sigue vivo la pinche pantufla de miércoles. Me lleva la chingadera. Y aparte es karateka, güey. No mames. Papi, ¿qué pedas con esa pinche panocha karateka? Y así, ya, ya. Te empieza a pegar una vergüenza. No sé ni contra qué estoy peleando. ¡Tira! ¡Aguada! ¡Qué onda, pinche juego loco! A ver, ya, mi amor. Ya, échale con tu pinche escudo de mierda. Gracias. No me dio ni pito. Bueno. Espero que ya con esto me alcance para mejorar el palo. Venga, güey, ¡sorpréndeme! Ah, no. Está bien. ¿Por qué quiero voltear a ver las estrellas en el cielo si viendo al mar de tus ojos me pierdo? Ah, bueno, ya en pelotas. Te voy a dar para tus chicles. Creo que me faltó algo. Ahorita regreso para este lado. Pío, segunda, soy el otro. Y así le has dicho a tu vieja, güey, mínimo alguna vez o nunca le has dicho palabras bonitas. Porque aquí andan de salamero y a esos pobres no... ¡Ah, esa puta madre! Este riata, güey. Aquí andan de salamero y a esos pobres muchachos no les dicen nada, güey. Ok. Ah, ok. De aquí venía. Ok. Era donde estaba la panoche. No, pues eso es como jugar a tu chiquito con mi mocoso en la calle y me metí un madrazo. Pero probablemente se le quedó en la mente. O sea, ya verá a qué hora me cumple este. Ok. Falta el siguiente tier del arma. Bueno. De la armadura no. Tenemos que seguir recolectando. En teoría ya me debería poder chingar al... A la otra cara de Chample, güey. Maldita sea con estas panoches. ¿Qué es lo que tiene en la versión deluxe? El trajecito que traía al inicio y ya, güey. Está... Está haciendo un baile ese, güey. Ya, mi amor. Ya, párale. Cálmate. Ándale, verga. Algún cofrecito que haya por aquí. ¡Ay, cabrón! ¿Y este, verga? Pensé que se había quedado esperándome abajo. Ok, no lo puedo pegar, güey. Bájate, pues. ¿Qué es la canción? ¿Qué es la canción? Este es el juego. ¡Cómpralo! ¡Gástale! ¡Gástale! Está bueno. Tiene lo suyo. Está lleno de jefes. Hay cosas curiosas como panoches gigantescas. O una piedra. Una piedra que baja el putazo, güey. Se puede transformar en delta, güey. ¿Qué es la canción? ¿Qué es la canción? ¿Qué es la canción? ¿Qué es la canción? No tendría mucho sentido. No tendría mucho tiempo. Su madre explota la pinche piedra Ay, las nalguitas, mira También echa las nalgas Esa más de curioso Sí, mi amor, muy aventador de piedra Ay, no, el ataque de las panochas es de China Ay, no, el ataque de las panochas es de China Ay, no, el ataque de las panochas es de China Ay, no, el ataque de las panochas es de China Ay, no, el ataque de las panochas es de China Firmeza de piedra hoy, eh, la que te gusta, papi La que te gusta, la firmeza de piedra Y más para esa bosquita tan puerca que te cargas, pinche golosa ¿O no? Ganamos una tiesuda ¿Y esto de qué me sirve? Ah, irá, 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 papi Irá, eh, para el New Armour New Armour, ¿y esto qué es? Las sensaciones perfectas rozan ligeramente el tiempo de espera de todos Resistencia a descargas Como las que te gustan en tu boquita, papi Uy, todo es una descarga ¿Qué vamos a fabricar? Aprovechando que tenemos los materiales Y para que el Wukong se vea acá más Nooo 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 ¿Tengo uno? ¿Por qué me deja fabricarlo otra vez? Espérame A ver, stop No, esta es la que tengo La inusual Que ya es armadura color azul Junto con esta, pero esta en el nada Y aquí la rareza también importa A como lo que estoy viendo Que me falta poco Para las bragas papi Digo, las grebas Ya con esto debería ir En la madre del pinche tigre de Kung Fu Panda Nomás investigo algo acá y listo La del trailer Sede de las últimas ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero esa es la otra ¿Quieres progresar? Tienes que hacer las armaduras Si las quieres hacer Tienes que ¿Cómo se llama? Tienes que formear materiales Ah, hubieras cansado No descansé Pendejo Esas es unas por otras No hay nada acá Güey, esta mamá Ah, este creo que es vos Sí, este güey es jefe No, madre Váyanse a la verga Agárrense entre ustedes No, son un chingo No, sáquense a la verga Esta pinche orgía No sé dónde se la acaban De sacar, hermano No vemos alguien A que descanses Nada, me están idiotas Ok, descanso Se armó el slam durísimo Vamos a ver si podemos Matar al pinche tigre Cara de culo Debería 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 de poderse Y si no, pues no se puede Sí, señor Ok, para este güey necesitamos Ya tenemos al cabezón Que de hecho No, el chile de cabezón No creo que me funcione aquí Güey Vamos a agarrar Al lobo asesino Y de acá no me han dado Más cosas No, nomás tengo tres Ok, él le va aquí Nos chingamos uno Ahora sí, mi amor Él ahí Dere No se puede No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, la verga! ¡Ok! ¡Ahí te la tiene y cae el dedo meñique, güey, para ganarle a este perro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me rompió la de esta del de este wey ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo me pegó al pinche Long? ¡Cara de nepe! No sé si fue con una nalga o algo por el estilo wey ¡Pokerino! ¡Tailong! ¡Ándale! Así se llamaba ¿Y Paikukán quién era wey? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué nadie me dijo que esa mamada tenías que reavivarlo, wey? ¡Suscríbete al canal! 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 tiene que ser más cerca o sea, don cara de pene el pinche cosa esa lobo ninja que tengo tiene que ser pegadito y me sirve también como si fuera un desliz y la otra madre no quiero me gasta mucha mana podría ser que la armadura completa esté afectando al no tenerla ya última, si no pues vamos a darle la subidinha porque ahorita si le había hecho un chingo de daño la subidinha la subidinha ¡Suscríbete! 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 ¿Amen quién? No te vayas, mi amor La verga, güey Regresenme a mi tigre Tiene buenos jefes Mira, ahorita no hay ningún juez ¿Esto o el Star Wars? De las cosas que viene Y mañana pues tenemos La conferencia, pero pues en la conferencia Solo van a mostrar así como que pues Pues a ver qué hay, ¿no? A ver de qué lado Más que el Iguanón Y después Tienes el Black Ops 6 Más adelante El Havacis Gris Si también lo quieres Reconociones de peces Para que limpien Ve los dios del Pilot Ah, ya he emocionado ¿Cómo bajar ahí? No, no puedes bajar Papi Como que el azul, ¿no? Muy bien Uy, esto Se me hace que va a ser una rampita ¿No? Acá bien pingüino style Mario Bros Claro, le checó No, me tenía que ir para allá Pinche chango inútil Si, si, para allá No, me tiene que ir Dejame ¿No me fire No me fire Mi dapat Y mi dapat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pum! ¡A la verga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué papita? ¿Estás ahí? Bueno, no me dejes acercarme. Ah, no. ¿Le han dado que ha licenciado Montiel por prestarse para ser modelo de Wukong? No, fíjate que... Pues ya existía, mi amor, fíjate. Este Wukong está guapo. Y este está padre. Este tiene más estilo... estilo lolero. ¿Qué tramo? ¿No te voy a explotar? Pues sí, porque yo venía bien de Chile y... Pues me explotaron, mi amor. Ya cada verga que miro, me fijo a ver si no me va a explotar. ¡Oh, se me va a levantar! Como que quiera la verga. ¡Pinche hongo! ¡Pinche hongo! Para que no hay nada. ¡No! Y ya. Este no se levanta, no. Este está... Este sí estaba de chill. Mierda, ese bro se ve... iefo. ¡Gracias! ¡Grandpa! ¡Ya! ¡wość! ¡A las manos! ¡Whoa! ¡Con esto! ¡Guau! ¿Eso va aältar del Spiel! E่! ¡H важa! ¡Gracias! ¡Bien! Otra cosa que tiene para que no te quedes en combate es que la mana está muy limitada. O sea, realmente no puede estar combatiendo así a diestra y siniestra por todos lados. A ver, Primor. ¿Por qué no atacaste? ¡Güey, ataca! ¿Qué pedo? Se me durmió el chango, ¿eh? Dejó de atacar. De repente ya no quiso. Mosello, graspo cinco medecitos. ¡Ah, que la verga! Y el juego le daría calificación, yo creo que un ocho de diez. No sé qué tan grande sea el estudio que lo hizo. Me lo imaginaba un poco mejor. Eso sí, no lo voy a negar. Más tirándole a Sekiro. Pero no está mal. No lo considero una mala compra, lo considero una compra justa. Seda. No hay nada aquí arriba. No siente que tuvo mucho hype, nada. No, más bien ya se sabía cómo iba a estar. Y a la hora de ver los pinches reviews de la prensa, ahí es donde dices, ah, mira. No es como yo pensaba, más no está mal que sea distinto. O sea, yo pensé que iba a ser un pinche juego difícil a todo lo que da. Y yo dije, no, no mames. Tiene sus buenos elementos como para que no lloren ninguno. Ni los que les gustan mucho los Souls, ni los que no les gusta tanto. Ay, no mames, que este era el... Ah, la riata, güey. Didor, mi bro. Este es Didor. O sea, aquí ya nomás queda el tigre. ¿Cómo está el pedo? ¿Está pinche puerto en qué momento lo va a poder abrir nunca? Yo creo que cuando... Cuando junte eso a... Ahí, acá. Ah, pero la inclusión, es que están confundiendo la mierda con la pomada. A la prensa con eso de la inclusión. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por lo menos no esta vez. O sea, se están yendo mucho a lo que es el estudio en lugar de... En lugar de lo que han hecho los trabajadores y así. ¿Dónde está la pinche estatua esta? No hay una pinche estatua de esas para hacer TTP aquí. No hay dos acá en mi casa, pero nuevamente de dos solos para que... Para que Majestel sea la mejor red. Papi, ese pinche paquete es lo mejor. De lo mejor. Acá está. De lo mejor, güey. Es el paquete. Vamos para acá. Ah, resengras, dos, tres mesitos. Se me dio renoval. Espero comprar el juego para darle este fin de semana. Bueno. Yo qué te iba a hacer en Gamergy. Aquí me faltó explorar unas pendejadas. Espérate, mi amor. Vamos a ver qué encontramos. O sea, se va a armar la bucaquera. Ay, justamente con ese cabrón. Ay, justamente con ese cabrón. Qué buena picoteada me acaban de dar. Llegó la changuiza, papi. Nada más esa madre está bien cagada cuando saca a los del barrio. Acabo de dar mi opinión, sus, güey. Y luego, cada vez que acabo de dar mi opinión, cinco minutos, llega alguien. ¿Qué opinas, güey? Oh, que la verga. Pero está bueno, güey. Y al rato va a llegar otro cabrón de menos. Ay, güey, ¿qué opinas? Qué gato madre. Ahí es donde un comando. Comando opinión. Este. Ocho de diez. Cúmpralo. Ok. No, esto no. No, tampoco. A ver, güey. Ya tengo más espíritus, hermano. Mira, este güey es azul. Entonces, este güey... Hasta el cabezón es morado. A ver, ¿este qué hace? Adopta la forma de un deiste a ojos sanguinarios que empuñe un bastón. A ver, ¿el demo? El bastón se desvanece por sí suave cada un rato. Si permanece dentro del rato, trata que se verán potenciados. Ok. Entonces sí conviene tener moraditos. ¿No? Y mira, chécate a este... ¿Aquí sigue a Susu o no? Perra. A la verga. ¿Dónde está el pinche boss, güey? Este, güey. Mira, güey. Chécate a este boss. No sé si te das, pues si lo mato... Que no creo. Este... Ya, el quito se desstream. Pero este boss está chingón. Este boss está chido, güey. Este boss está chido, güey. es el mero tigre papi de santa julia wey vale pinche changuiza denle duro yu ah 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 a a e e e e e ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Hijo de la verga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Abre Tutti ! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos esto! ¡Vamos! Oh, la verga Pinche tigre de mierda Ahí está A la primera ¿Cómo debe ser? Simba tayar Ah, te dije ahora esa mamada Pa' que te pongas dura, mi amor Pa' que te pongas dura ¿Qué, qué, qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Ese pedo si le echaron ganas? Esto es todo padre ¿Y aquí atrás qué hay? No, lo estoy jugando en PC Cabrón, ¿qué le pasó a ese güey? Vamos a morir por el efecto Vamos a morir por el efecto, gente Ok, vamos primero al templo ese Me hacen así, mira No, mi amor, aguanta Resiste Resiste mi Wookie Mi Wookie Mi Wookie O no sé si esto es una entrada a un templo parecería Ahí está, güey Ahí está, güey ¡Ay, cabrón! La pregunta es Moriré Ah, la vidita, papi Que tengo que pelear contra el tigre otra vez Me lo chingo al pinche tigre de nuevo, eh Sin pedo alguno Está ahí sí, ¿verdad? Está ahí sí, el tigre El único pedo es Ya que le aprendes a esquivar El dash con la Con la espada que te hace Y Hay otra mamá Este, hay otro ataque Que es el de Ah, el que ataca cinco veces Era, era pa' curarme, güey Una vez que aprendes A dachearle esos dos Ya, ya el pinche tigre Se no tiene No tiene más valor Es todo, güey That's it ¿Quién son Desert? No, no creo, Sauron Demasiado pinches Juegos de todo, güey No necesito ver Si no nos irá Al One SQ Mando el mismo servidor O Hay muchísimos juegos más Pero si al Crimson Desert Es mi niño Y te fallo Ya soy nivel 28 ¿Qué pedo? Ah, mira Aquí también hay un pinche boss ¿Cuántos son? A ver, véngase pa' acá Ah, sí, putos Órale, vamos a ponerlo parejo Órale, que se armó La pinche cholisa Véngase 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 ¡Muérete, mi amor! Ahí está, güey. ¿Fuerte el comando no es un Souls? Nah, pues viéndolo, yo creo que viéndolo se puede saber si es un Souls o no. No más que te claves tantito y ya te das cuenta que no. O sea, la única mecánica que tienes es esa mamada de revivir, pero fuera de eso, nada. Oye, nada más, mi niño. Dificultad a lo mejor en algunas cosas, como el boss ese del tigre, pero no, nada que ver, güey. Eh, Kike, ¿qué pedo? Creo que ya puedo craftear otra cosa. ¿Qué pedo? Oh, no. No puedo. Oh, es el güey este. Oh, es el güey este. Está preparando la carnita asada, el furro este. ¡Mué, Lord Lau, iluminate your path! ¡Brejón! ¡Huezo, pinche madre! Medicinas celestiales. Ah, mira, mira, aquí ya se empieza a poner la cosa más interesante. Es una vida tan menor que aumenta permanente y moderadamente la salud máxima a chingar. Es una vida tan menor que aumenta permanente y moderadamente la defensa. El vigor. Aumenta permanente. Está como para comprarle todo esto Ah, pero mira, son los núcleos Elementales, o sea, tienes que pensarlo Muy bien Virgazo, güey Resistencia de frío Resistencia de quemadoras a veneno Resistencia de descargas Madre A ver, esto no lo voy a tocar entonces todavía Amplificador Después de un uso Elemental Este podría ser Y luego esta está buena Qué bueno spameadero, traen preciosas De cocción de la longevidad Una página vieja y raida Con la fórmula de De cocción de la longevidad Después de su uso Aumenta con A chinga ¿Cómo, güey? Ok Esta es la de crítico Y luego Es para quemaduras No sé, güey Esta es la de Jamás Qué cantidad de cosas Y aquí ya se cambia la roca Sale automático No hay pa' más Bueno, si nos vemos Dejo el que descanses Si te vienes Me he ido a dormir, cabrón Nada Neta Pero aquí está su pendejo Dándole con todo Dándole con todo Ah, esta es la de los changos Ok ¿Qué tipo de furros con ustedes son estos? Para que veas De los más HD que existen ¿Qué hora es, güey? No, pues aquí la voy a dejar, gente Porque mañana hay que Darle como quiera Al tener la conferencia Y ese desmadre Qué bueno que jalo este pedo Muy padre Mañana Mañana le seguimos Este La conferencia A ver Creo que era ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!